¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con el reencuentro entre Belén Esteban y Marta Riesco. Bueno, deciros que no he visto apenas nada, medio minuto ahí puesto y he dicho, bueno, empiezo ya a grabar y luego veréis el estreno. Bueno mi gente, por favor, dejad ese like, vamos allá con ello. Lo que sí, lo poquito que he podido ver, si os digo ya, que de verdad no conocen a Marta Riesco y es muy pesada. O sea, siempre está con las insinuaciones de y lo que me decíais, y lo que me decíais, y lo que me hacíais, y lo que, o sea, es todo el tiempo, de verdad, es como que se le queda una espinita clavada, pero vamos a ver, chiquilla, que sí, que ya te han pedido disculpas, que te han aceptado ahí, que te van a hacer un contratazo. Yo no sé qué más quiere, ya no sé qué más quiere, ya, ya, te han rendido pleitesía de algún modo, ¿no? En fin, vamos a ello. ¿Cómo están tan metidos en...? ¿Cómo va el chat? Echa humo, es que no tengo micrófono. Pero hablan fundamentalmente... Echa humo. ¿Hablan fundamentalmente de mí? De ti, 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 ti. Bueno, madre mía. ¿Qué tal? En el despacho de los jefes, nada más llevado. A mí me ha costado, creo que entré como casi al mes, ¿no? Sí, sí. Y además me dijeron, rápido, sal. Pasa, Marta, bienvenida de nuevo. Hola a todos, ¿me siento aquí? Es enfrente. Ah, hola, Belén, ¿qué tal? Estáis viendo eso. Estáis viendo eso. Ahí, medio de reojo, y dice Belén. Muy bien, gracias. Esto se presenta interesante. Madre mía. A ver, voy a... Y ahora, y ahora Belén, y ahora Belén ha pasado. Mira para allá, mira para el otro lado. Ay, qué pateticada. Qué surrealista todo, ¿no? A lo que se enfrentan. Voy a contarles el por qué le van a colocar el micro y mientras yo cuento... Te doy las manos por educación. Muchas gracias igualmente. Bueno, ha estado, ha estado bien. Es verdad que se... A ver, ya que nos ponemos... Ya que nos vamos a poner así, ¿no? Realmente, cuando alguien entra en una sala, normalmente, tú debes de recibirla y mínimo levantarte. Y ya que le quiere dar la mano y no los dos besos, levantarse y darle la mano. Podría haberlo hecho directamente, pero bueno, ya luego lo ha pensado o se lo han soplado. No sé si tiene pinganillo, porque ya sabéis que ahora está un poco en low cost y la única que tiene pinganillo es María Patiño, ya que no tiene QE. Voy a contar por qué estamos ahora mismo en esta... Bueno, en este cara a cara, se puede decir. Y es que... Por la forma que estoy viendo que respira, porque me da miras... Ahora mismo está tensa, ¿vale? O sea, Marta Riesco ahora mismo está tensa. Después de... Pero porque Belén Esteban la ha puesto tensa. No digo yo que Belén Esteban tampoco lo está. Está más acostumbrada, quizás, a enfrentamientos y estas cosas. Pero es verdad que Marta Riesco ha entrado un pelín tensa. El técnico, sí, el técnico está poniendo el sonido, pero pensé que mientras... Ah, para que luego no me digáis. Es que, claro, a todo lo pasado, ahora lo digo. Hoy también llora Marta Riesco. Ah, es que él no quiere salir el técnico. Pues debería de salir de vez en cuando. No, hombre, porque es muy mono. Pero no quiere salir, que es una avión anónima. Bueno, yo no puedo decir que un chico es mono. Que veáis, eh. Son las 6 y 33 todavía. Ah, vamos a ver. Mientras que estoy grabando. No, 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 no. Yo cuando veo algo que está bonito, lo digo. Me gusta mucho la naturaleza. Me gusta mucho el ser humano. Y a mí los pajaritos en la osuera del... Y me gusta mucho, pues eso. Entonces, les voy a explicar y voy a ir hablando en serio. Voy con un retraso de 8 minutos, ¿vale? Para que veáis que no hago broma. Que se respira tensión incluso mucho más que la de ayer, eh. Os la acabo de decir. Belén Esteban y Marta Riesco, eh... Pues a raíz de todo lo que ha sucedido por la relación de Marta con el que era... Uy, 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 uy. ¿Estáis viendo eso? Belén Esteban aprovecha para hacerle una mirada asesina. Mientras que Marta Riesco está mirando a otro lado. Esto es un regalo. Esto es una maravilla, señores. Señora. Su ex, Antonio David. Y ahora la deja de mirar, eh. Se cruzan las miradas y ahora se deja de mirar. Qué buena. Yo estoy incómodo yo y no estoy ahí. Madre mía. Yo podría decir que grave. Hubo testigos y casi, casi llegan a las manos. Entonces me gustaría primero que recordases tú. Me ha llegado a las manos. Como recordas tú ese episodio. Vale, en primer lugar, que empatizo muchísimo con Matamoros con lo que ha dicho. Porque estaba viendo el debate y me estaba pareciendo súper interesante con todo lo de Laura. Me parece horrible lo que ha ocurrido. Ya estáis repartiendo peloteo. Y por otro lado, Belén, te tengo enfrente. Te quiero pedir disculpas por este episodio. ¿Qué recuerdas de ese día? Primero quiero pedirle disculpas, María, porque no es una actitud que yo tenga en mi vida, ¿sabes? Me arrepiento profundamente de lo que hice. Pero, pero si la, 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 o sea, los pocos vídeos que tenemos de Marta Riesco, los pocos vídeos que tenemos de Marta Riesco son todos perdiendo los nervios. Y dice que no es una actitud normal suya en la vida. Pues, oye, yo qué sé. Si tú tienes 58 vídeos de una persona y de los 58, 50, son perdiendo los nervios, me cuesta creer lo que dice. No estaba como bien sabes y como creo que ayer quedó claro en un momento bueno para mí. Estaba fatal. Estaba ya con medicación. Quiero que sepas que después de ese día... Uf, lo de la medicación va a ser un justificante de todo. De verdad que la medicación no es una droga. La medicación es para rebajar ansiedad o para ponerte más, se dice, la pastilla de un poco de la felicidad, para subirte el ánimo. Pero es para los niveles que tienes de estrés y de ansiedad aminorarlos y que se pongan al nivel de como cuando tú estabas hace un año, dos años o tres años normal, sin ansiedad. Que es verdad que a lo mejor te adormila o te entra un poco de sonolencia, pero que no está tonta. Que no de repente ya no sabes... Que no es el burundanga, ¿vale? Es que yo, de verdad, como sé de qué va la historia y la película, me da coraje que lo utilice de pretextos día sí día también. Fui a urgencias con el marido de mi madre y me dijeron que me debían ingresar. Dije que no, porque fue como lo que ya me hizo como la mente explotar diciendo esto y te vuelvo a pedir disculpas. No debería haber nombrado a quien sabes que nombré, te pido de verdad disculpas y espero que me las aceptes en algún momento. He escuchado también lo que has hablado hoy y me pasa igual, yo quiero irme a la cama sin ningún tipo de... Bueno, antes he estado viendo esto, estaba hablando del tema de... no sé si lo puedo decir, de su H-I-J-A, ¿vale? Entonces, claro, yo no sé en qué momento ella, Marta Riesco, la mencionó, pero claro, esto ya lo dijo Iván Hernández realmente, independientemente de lo que haya dicho una jueza, si ella, la hija de la señora que estamos hablando y de Zulín, pues nunca ha vendido nada, es cierto, es cierto que se la debe tratar como una anónima, ¿vale? Aunque sea hija de famosos, ella nunca ha vendido nada, es adulta, no se está dedicando a esto, nunca ha vendido nada de esto, y hasta que no cambie ella de parecer, de parecer, hay que respetar eso, ¿vale? Y yo nunca he sacado vídeo en torno a ella. Bueno, en un principio ha pedido perdón, pero Belén sigue escuchando, ¿vale? No sé si ahora le aceptará el perdón, ya os digo que llevo de atraso ahora ya 12 minutos porque estoy parando constantemente, con lo cual, pues, no sé lo que le ha respondido. Unas declaraciones de Belén, donde decía que se descojonaba de mí, ¿vale? Sí, es verdad, es verdad. Belén dice las cosas joven. Vamos a ver, es verdad, me reí de ti por unas cosas que vi que, vamos, me reí yo y todo mi gente. Todo el que estaba allí. O sea, a mi gente me refiero a compañeros, no a mi gente para mí. Pues imagínate, ¿vale? Yo estaba fatal, efectivamente se estaban riendo de mí, no solo Belén, tengo que decir, no solo Belén, el resto de compañeros, en especial el programa Sálvame, y es verdad que Belén fue de las más duras y críticas conmigo. Dijo esto y se quedó ahí en mi programa, como yo no intervenía en ese momento sobre este tema, se quedó ahí. El día de mi cumpleaños, Sergio de Europa Press, cuando yo estaba ya con una... Vale, Sergio de Europa Press, de Europa Press, deciros que, si no recuerdo mal, es amigo de Marta Riesco y fue el primero que fue al... ¿cómo se llama? A la... bueno, no me acuerdo cómo se llama esto que tiene ella allí en su ático. Es que como no estaba en un directo no me lo podéis decir. ¡Ay! El banquito este que se mueve, no me acuerdo. El columpio, el columpio de Marta, ¿no? Creo que era. En el columpio de Marta creo recordar que él fue el primero. Y si no es eso, de todas maneras, me consta que son amigos, ¿vale? O amigos barra conocidos, no sé exactamente, pero bueno, si estuvo en su casa entiendo que son amigos, conocidos, compañeros. O sea, cuando salía del cumpleaños, pues efectivamente me preguntó, oye, ¿qué piensas de que Belén Esteban diga que se descojona de ti? Y que básicamente te llame friki. Y yo en ese momento, que serían... no justifico con el alcohol, pero os quiero decir, no estaba yo... Oye, 5.400 votos, ¿con quién empatizas más? Eh, os lo pongo un momentito, ¿vale? Os lo pongo, vamos a votar. ¿Con quién empatizas más? Evidentemente con Belén. Oye, pues está igual ahí yo, ¿eh? No me lo esperaba. Oye, que Marta Riesco se enchufa ahí de por vida, ¿eh? Se está haciendo hoy un RC sin care. En cabal. Y entonces me di la vuelta, me giré y dije, bueno, pues yo sí que me descojono de ella, yo por lo menos tengo una carrera, no sé qué, y una serie de cosas de las cuales, te vuelvo a repetir, no estuve bien y disculpa. Eh, ahí se quedó la cosa. Vale, aquí tengo un inciso. ¿Recordáis lo que os decía ayer de que, déspota, clasista, lo vuelve a demostrar una vez más? Además, esto que dijo en su momento es lo mismo que dijo el otro día, que no estamos hablando de, sí, lo que dijo de Belén fue hace un año, se arrepiente, le está pidiendo disculpas, como que ella no tiene estudio, como que no sé qué, pero es que la semana pasada estaba diciendo algo parecido con lo de la fregona, ¿vale? Que, bueno, que ella no sabe hacer ciertas cosas porque ella ha estudiado, ¿no? Como queriendo entender que todo el que no estudia y trabaja es tonto, ¿no? Y ella es muy lista. Yo me quedé tan tranquila porque solté... Te desahogaste. Claro, yo solté lo que en ese momento me apetecía y ahí se quedó la película. Y en ningún momento pensaste, ostras, se me ha ido la olla. En ese momento no. En ese momento no. Igual que a lo mejor vosotros no pensasteis que... Ya estábamos otra vez con nosotros. Claro, es que yo... Ya hablaremos... Os lo dije al principio del directo, ella es muy rencorosa. O sea, cada vez que pueda lo va a sacar. Y yo le diría, antes de entrar, Marta, entendemos que esté mosqueada, lo hemos hablado en directo el primer día, ha quedado claro, tú has pedido disculpas por algunas cosas, nosotros por otras, pero no puedes estar constantemente... No puedes estar constantemente sacando el tema relucir. O sea, es que no lo veo. Por cierto, 32.500 espectadores superan la marca de ayer, pero yo ya no me fío, porque también dije que creía que lo iban a reventar en ten, y esta mañana cuando me levanté dije, no, no lo han reventado. No lo han reventado. El pico máximo, o sea, la media del pico máximo de la happy hour, que es la última hora de 7 a 8, fue 277.000. Nada que ver con los 328.000 de la semana anterior, que fue el martes pasado, ¿vale? También de unicornio y tal, porque es ayer... O sea, que no me fío de lo de YouTube, no me fío mucho. Ya, ¿y tú sabes la qué? No, yo además no tengo nada en contra de unicornio, pero claro, es que siempre señalamos... Oye, yo respondo a todo y además a ver si con ellos tengo juicio. Vale, no, y además son cosas tuyas con ellos, y yo ya tengo mis cosas que ya tenemos también que hablar de otras cosas. Ojito que a los tontos a los tontos se están acercando a la marca de cuando no había ten. Lo curioso es que la cosa esté funcionando medianamente bien en YouTube, medianamente bien me refiero con respecto a las audiencias de la semana pasada cuando no había televisión y que la televisión no se esté fraguando, ¿no? Realmente no sé, no sé, no sé a qué acontece que la gente siga... Yo creo que es que la gente dice, bueno, es que mientras que están en anuncio en TEN, yo no quiero ver los anuncios de TEN. Seguramente sea eso, ¿no? Que la gente se está acoplando más a YouTube que a TEN porque no se cargan los anuncios y siguen viéndolo, porque es que mientras que están en anuncio en TEN, en YouTube siguen en directo. Y en muchas ocasiones más interesantes. Vaya faca, tío. Vale, muy bien. Malolio, también. Hay que ser los periodistas completamente rigurosos. No, por supuesto, lo que yo no soy es que... Vaya pullita. De estar ahí tomándome algo antes de entrar, entonces por eso no me acordaba. Vale. Oh, vaya forma de llamarlo borracho antes de entrar. Ah, ¿la estás dando? No, me la estás dando. Tú dices que los periodistas tenemos que ser rigurosos. No me acordaba si era la nieta, la nieto. No, tú estás diciendo que la gente no debe de tomar algo antes de ir a trabajar. No, he dicho que yo no lo hago, no que no debáis. A mí me encanta que lo hagáis. La ha dicho, la ha dicho. María Patiño, tú vas a ver ahora lo que hemos sufrido en YouTube durante meses. De claro, yo la lanzo igual que vosotros. No, no, pero es que te acabo de lanzar. Yo estoy callada. ¿Qué te acabo de lanzar para ir a ponerte a la defensiva? Porque me has dicho que los periodistas tenemos que ser rigurosos en cuanto al sitio. Pero, hija mía, escúchame. Yo la nieta no sé ni dónde está y la acabo de preguntar y he hecho una broma. ¿La nieta qué es? ¿La que está al lado de la muralla? Claro, y vas tú y mira la que... Estaba mi compañero... La ha cagado. ¿Cómo estás diciendo que hay gente que me ha venido a poner a poner a poner a decir que hay que ser rigurosos en la información? Perdón, ¿puedo hablar que estoy aquí? Miquel Ramel y Alicia Encinas estaban comiendo y yo llegué a las 3 de la tarde. Pero me gustaría, ya que estás hablando y no te voy a interrumpir más... Cuando hablas de mí, te dice eso Sergio de Europa Press... Esta no está Belén. Esta no está Belén, cerrando los ojos mientras que habla. Ahora sí que está en su apogeo, en pleno apogeo. Ahora sí que sí. Lo que sí os diría... De verdad, tanto cuesta, es totalmente gratuito darle un like, por favor. Si llegamos a 1000 likes, mañana suelto la bomba. ¿Qué clase de alcohol bebes? Porque yo bebo alcohol y a mí no me da por joder la vida a nadie. ¿Te jodí la vida? Hombre, con lo que dijiste, sí, porque no hablasteis de mí. Hablasteis de lo que más quiero yo en mi vida, que son dos personas que no se van a nombrar. Perfecto. Que no se van a nombrar. Pero si no las he nombrado todavía. No, pero te lo digo ya para avisarte. Vale, pero es que yo creo que, de la misma manera que a ti te duele tu hija, a mi madre le duele su hija, que soy yo. ¿Yo he hablado de tu madre? No, has hablado de mí. Perdona, escucha. ¿Yo he hablado de tu madre y de tu hermano? ¿Yo he hablado de tu madre y de tu hermano? ¿Pero puedo responder o se lo vas a decir? Toma. No, no, no te voy a gritar. A mí no me la das, Marta. Mira, te digo una cosa. ¡Guau! Toma, de verdad. Ayer todos se rindieron a Marta Riesco y Belén sigue siendo la patrona, bueno, la patrona no, la princesa del pueblo. Lo siento, sí. No, 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 quiero. Ahora me toca a mí. Este es el nivel que yo tenía con ella. No, no, claro que es el nivel. Te voy a ser muy sincera, mira. Yo ayer no pude venir porque me llamó Valdeperas y, por supuesto, yo me dijeron hoy perfecto. Mira. ¡Ay, qué bueno! No sabíamos esto. Ayer María Patiño puso una excusa de que Belén Esteban no podía echar, pero le ha dado a entender que ayer no era el día de Belén y que lo lógico era, fijaros cómo está todo guionizado, hacerlo en dos partes. Ayer, Marta Riesco contra Kiko Hernández y compañía, que digamos que era con el que más tenía más rollo, ¿no? Con Kiko Hernández y María Patiño, que era la presentadora, pero con Belén, como tiene una cruzada propia, le ha dicho, a ti te dejamos para el martes, como la vamos a invitar de nuevo. Y lo acaba de decir, ¿no? Valde me dijo, vale, pues el martes. Vale, lo ha dicho así tal cual. Yo le dije, no, el lunes no. Y le dije a Vardes, vale, vale, por el martes. Ya está, no pasa nada. O sea que realmente María Patiño mintió. Yo no lo entiendo. No, no, hoy no ha podido echar Belén esta mañana. No ha podido echar por temas de guión. No hacía falta aclarar más, ¿no? Yo, es verdad que hay una parte de ti que me creo. No voy a ser falsa. Yo creo que lo has pasado mal. Creo que te enamoraste de la persona equivocada. Creo que te echaron de una manera mi opinión. Pero Marta, yo contigo sé mucho. Y hemos vivido mucho y tú lo sabes. Desconozco lo que hemos vivido tú y yo. Hombre, Marta, nos veíamos en los pasillos. La primera que te dijo, con todo mi respeto, a todas las lesbianas de España y del mundo, cuando pasó de cantora, tú sabes que en un pasillo te cogí y te dije, Marta, ¿eres lesbiana o bisexual o es mentira que ibas con Pepe de Real? Sí, pero escúchame, pero por ejemplo, otra cosa... Otras, lo que estás sacando, Dios mío. Esto es pura fantasía, Belén. Nos dan la vida. Cosa que te quiero decir sobre ese tema. Con todo mi respeto, eh. Por supuesto faltaría más, pero aparte te digo más. A mí puedes comer el coño que te salga de los coños. Igual que tú los rabos, ¿no? También, claro. No, no, no. Yo me como el rabo de mi marido, no de otros. Bueno, pues claro, claro. Ostras, la cosa se está poniendo seria, eh. Madre de Dios. Necesito parar. No, porque hay que digerirlo bien, hay que comentarlo. Que si rabos, que si moños. Se está poniendo la cosa que ahora entiendo. Escuchadme. Están muy cerquita de incluso llegar a la marca que solían tener cuando no estaba Ten. O sea, la gente que no se quiere perder ni un momento, porque es que después tampoco se traduce en audiencia para Ten. Es decir, están en un sitio, están en otro. Está clarísimo. Casi 34.000 seguidores, viéndolo simultáneamente. Lo que no hago es follarme a tíos casados. Por favor. Eso no lo hago. Ostras, 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 ostras. Que no me trinco a tíos casados. A despertar, de hecho. Me vais a respetar. No era mi marido. Y al espectador. Y a mi pareja. Belén. Sí, mi pareja. Y lo mejor que hice fue perdonarme. ¿Sabes por qué? No me da la pena. Porque reforzó mi relación. Para que lo se... Guau. O sea, está hablando... Fijaros qué golpe más bajo de Marta Riesco, recordándole la infidelidad que le dio a Belén. Y dice que eso reforzó la relación. Yo no soy de pensar esas cosas, pero bueno, como no estamos detrás de él, no sabemos si lo ha vuelto a repetir. Dice que ha reforzado su relación, pues bueno, ella misma, cada uno sabrá lo que hace con su vida, en fin. Y ahora, totalmente, Belén Esteban, ya por mucho perdón que lo haya pedido antes, no se lo va a aceptar. Está muy encabronada, ya que estamos con ese idioma. Y Marta Riesco estaba totalmente hundida. Dije que iba a llorar. Vamos a ver. ¿Me puedes escuchar? Yo lo que no hago es follarme a tíos casados. Escúchame un momento. Belén, por favor te lo pido. El feminismo. Por favor, dejemos. Yo no fui de feminista como vas tú ahora. No, pero eso es de tener un poco de ética. Eso no es de feminismo. Vamos a ver. Nadie ha dicho... Es que Marta Riesco me parece que se confunde, ¿eh? Nadie ha dicho que no pueda una mujer estar con 50 hombres a la vez. Pero, hombre, hay que tener un poco de moral, ¿vale? Que la culpa la tiene, en tal caso, si ha sido infiel a Olga, Antonio David. Quiero dejarlo claro en todos los vídeos, en todos los directos. Y con cada pareja que nos sale el tema, ya sea en el canal de español o en el latino que tengo, siempre digo lo mismo. La culpa es del infiel. Ahora bien, que yo moralmente, moralmente, creo... Ostras, tío. Ostras, tío. Menuda encuecha, tío. ¿Qué sueles comer? ¿Rabos o moños? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Dios mío. Bueno, luego votamos, ¿vale? ¡Guau! Lo ha tenido que llegar a un perdicón fijo. ¡Uf! 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 ¡Guau! Esto se merece mínimo un like. Un like. Que yo esté todas las tardes, dos horas, grabando el vídeo, para que vosotros, cuando ha terminado ya esto, yo no lo pueda reaccionar, comentarlo, que vosotros estáis chateando. De verdad, esto se merece mínimo un like. Esto es espectáculo puro. ¿Verdad que se le han ido palabras a las dos? Pero bueno. Ojito, que están en horario infantil, también os lo digo. En horario infantil, estamos en directo, bueno, estamos en directo, luego quedan diferidos, se puede ver durante todo el día, pero en Ten, están también, estamos en horario infantil. Y esto también se está viendo en Ten, también os digo. María Patiño le están diciendo de todo por el pinganillo. No sé si lo veis y se escucha un poquitito ahí de... Claro, no sabe cómo reconducirlo. Ostras, tío. Es que lo que se han dicho fuerte, en serio. Mira, Kiko Hernández, tío. ¿Cómo se ríe mientras que los otros están preocupados? Yo en un principio me hace gracia, pero ostras, se han pasado, tío. Se han pasado, eh. Te pido a ti y a Marta que tengamos cuenta que no estamos en nuestra casa. Es lo único que os pido. Y pasaron cosas hace tiempo. No pretendo que acerquéis posturas. Pero estoy convencida, porque a Marta la he visto trabajando, y conozco a mi amiga Belén personalmente y profesionalmente, que somos capaces de decirnos lo que nos dé la gana, pero sin pasar determinadas historias que nos pueden pasar factura a las tres. Y yo no me lo merezco. Yoísta, ¿no? Es lo único que pido. Porque las tres somos profesionales. Las tres. Ni periodismo ni hostias. Las tres. Y yo que me estaba guardando... Porque ahora estoy yo... Yo que me estaba guardando un vídeo para mañana que estaba interesante, lo de Kiko Matamoro. ¿Qué va? ¿Pero qué va? Si esto es insuperable. Vale. Porque me siento que no estoy a la altura. Guau. Guau. Voy a preparar la miniatura. No creo que haya nada mejor de aquí al final del programa. No creo que haya nada mejor. Belén a tortas o algo así pondré. Necesito que me echéis una mano porque no sé por dónde ir. Sobre el tema de... Pero eso desde antes. Ahora mismo no viene al caso, pero... Escúchame un segundo. Espera, perdóname, hija. Porque... Ahora más. A ver, Belén. Dime. Yo te conozco porque somos muy parecidas y hay cosas que no podemos soportar. Y nos hierve la sangre. Y por encima de todo está lo que uno siente y lo que uno piensa. Y tú intentas ser justa contigo misma. ¿Qué es lo que te imposibilita? ¿Qué es lo que te hierve la sangre? ¿No te crees su perdón? Yo... Yo he dicho que de esta señora no me creo nada. Vale. Y no tiene por qué. Tendré que trabajar con ella porque sé lo que hay. Vamos, yo no sé qué. Yo no sé nada. Llevo mucho tiempo... Ojito, ojito, que tendré que trabajar con ella. Sin querer se le va de la lengua. Va a trabajar con ella. Pero es que os lo dije desde el primer día. Digo esta, ya ha metido la cabeza. Lo que quería. Ya ha metido la cabeza. Pues aquí, vamos, lo tengo más claro. Pues así trabajar va a ser de puta madre. Perdón. Madre mía. Da igual. Ni te preocupes. No estoy hablando a quien tengo que hablar. Ni te preocupes. Lo mismo a mi madre le digo, ¿vale? Que está sufriendo, que se ha asustado por ver a Belén así. A tu madre no la he hablado. Pero es que de verdad, es que de verdad, es de verdad, insisto. Tú no puedes estar... Ay, esto lo habrá sentado mal a mi madre. Voy a llamarla, ahora vengo. De verdad, tío, estás trabajando. Tanto, que tu madre no es una niña. Tío, sabes a lo que vas, ¿no? No vas a darte besito. Me dejas acabar un momento, Marta. ¿Por qué no puedo mandar el mismo mensaje que tú? Pero Marta, me dejas acabar un momento, por favor. Vale, podemos. Vale. ¿Tú sabes aquí quién el otro día habló bien de tu madre y de tu padre? ¿Sabes quién? Tú. Yo. Y María. Y le entiendo. Pues si lo entiendes, porque me llamas folla maridos de otra. No he acabado. Si entiendes a mi madre... Si entiendes a mi madre... Si entiendes a mi madre... ¿Por qué llamas folla maridos de otra a una mujer que ha estado un año en un tratamiento psiquiátrico? Que a mí no me cojas con la salud mental. Pero la salud mental es para lo que tú quieras. No, no, yo perdona. Os lo había dicho. Cuando tú has estado mala, no lo he respetado. ¿Y ahora que estoy yo mala? ¿Yo he estado mala de qué? ¿Cuándo has dicho que has estado mala de salud mental? Yo no he estado mala de... Pido que se empatice conmigo. Perdona. Que acabas de llamar a mi folla maridos el primer día que vengo aquí contigo. ¡Oh! Yo te he dicho lo de mi marido y yo te dije lo que te dije en el pasillo. No, no, no. ¿Lo quieres ver? ¿Tú me dijiste? ¿Hablamos lo que me dijiste desde mi hija? Bueno, es que no voy a decirlo. A ver, Marta. Madre mía. ¿Quieres ver que te he respondido a lo de folla maridos? Marta, Marta, Marta. Si tú me llamas folla maridos, yo te puedo decir lo que te he dicho. Madre mía. Estoy haciendo la miniatura, eh. No es por falta de respeto. Claro que no habéis estado a la altura ninguna de las dos. Si solo tengo que repasarlo. No, no. La cronología de los hechos es que me da igual. A mí no. Ah, bueno, pues a mí sí me da igual. No es lo mismo responder que atacar. No, no. Porque tú precisamente, precisamente tú, que quieres recuperar tu trabajo, tienes que tener, y escúchame, la capacidad de responder a un ataque de otra manera. Claro. Y yo ya seré la persona adecuada y si no estoy incapacitada... No, y ahora, Marta Riesco, ahora también di que estás medicada o la culpa Antonio David. De los nervios que estás perdiendo hoy. También la culpa a Antonio David. También, venga, vámonos. Hay cositas. Vamos viendo cositas en pleno directo. Ahí se van viendo las cositas, ¿no? Hoy también está mal, ¿no? Porque hoy Antonio David también le ha hecho un feo, ¿no? Hoy también tiene la culpa Antonio David de lo que ha pasado ahora, ¿no? De decirle a mi compañera que no solo la altura. Me puedes escuchar. Si vamos otra vez a folla moridos, entonces aquí nos salimos. Que fue lo mismo que me dijo la coralla. Bueno, pues mira, escúchame. Ni folla maridos, ni come coños. Claro. No, y aparte sobre... Vale, voy a estar. Sobre ese tema. Y estoy quedando, de verdad, les pido a ustedes perdón. Y sobre ese tema... Me estoy pidiendo a ustedes perdón. Gracias, María. No vamos a ser amigas. Lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Perdónada, María. Sí. Hay algo que queráis... Esperamos, que Belén, igual que con Terelu, mañana se da un abrazo con Marta Riesco. O sea, no hay... Se hace un chuminero. Por cierto, Chelo contratada en Televisión Española en Lasos de Sangre. Estuvo en Mañaneros un tiempo, no funcionó, bueno, no le renovaron, volvió a... ni que fuéramos. Y ahora parece ser que la habrían contratado de nuevo ahora en Televisión Española para Lasos de Sangre. ¿Vale? Así que por eso no la estamos viendo. Poner sobre la mesa. Yo sí, por favor. Perfecto. Me he acordado, me he acordado ahora. Sin ir atrás. Pero quiero decir que el tema que te estás refiriendo, que a ti te hace muchísima gracia, está judicializado. Tu amiga Anabel Pantoja tiene una demanda gordísima por eso que dijo. Tengo otra, ¿vale? Para los que preguntáis, tengo otra. Para los que preguntáis, tengo otra. Pues estás... Eh... Estás... Adelante. Eso no ocurrió. Marta, no ocurrió. Pero con qué... No, no estoy diciendo que ocurrió bien. Pero con esto... Marta, no estoy diciendo que ocurrió. ¿Por qué te acercas ahí a hacerle esa pregunta? Marta sabe que cuando pasa todo lo que pasa, yo... Bestial, ¿eh? La vez que la vi en el pasillo con su íntimo amigo Pepe del Real y Miguel Ángel Nicolás, que dice ella que les ha dado la espalda y que ya no son sus íntimos ni su papi ni su papo. O sea, no su papo, papi y papi. ¿Vale? Tal cual. Ella dice que entonces yo un día, en plan cachondeo, pues se cuenta el hijo de Isabel Pantoja. A ver, Marta está a punto de llorar, ¿vale? No sé lo que hará, pero está a punto de llorar. La excusa de quiero hablar con mi madre para tranquilizarla o quiero decirle algo es porque está deseándolo salir y explotar a llorar. O sea, no puede con esa tensión contra una persona que los tiene tan bien puestos como Belén Esteban y que no sea milana ante nadie. Y ella no está bien para... Yo lo dije en su momento, luego vendrán las lamentaciones, luego vendrán los llantos. ¿Y por qué? Yo pensé que esto iba a ser para hacer capostura, yo pensé que esto era algo bueno. Después llegan los lamentos. Y luego no quiero a Marta haciendo 17 millones de historias. No, porque no sé qué, me han tratado mal, pero yo no me lo esperaba. No, 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 todo el mundo te dijo que estabas metiendo la pata, tú misma. Sí, sí, Kiko. ¿Qué no hay que llamar? Kiko. Cuéntame la situación. Y yo, perdóname, esto fue un... Y no lo estoy diciendo porque sean ni los peores del mundo ni nada, sino porque esto es un show, esto es televisión, ellos están acostumbrados, llevan ahí muchos años, hay muchos compañeros que no lo han soportado, como Carmen Borrego, que estuvo una temporada que se tuvo que ir a Viva la Vida, antes del extinto Viva la Vida y ahora Fiesta. Luego pudo volver, estuvo en terapia, es decir, hay muchos que se lo tuvieron, que se han tenido que dar de baja porque no lo soportaban y que tuvieron que dejar el programa. O sea, es que esto, esto es para valientes. De Lucy, yo entro el lunes y le digo... A ella, como naturalidad. A ella, y si es mentira que lo diga, yo va con Pepe del Real en el paseo de maquillaje y le digo, Marta, ¿no sabía que eras bisexual o...? ¿Y ella cómo reaccionase, cabrón? Ella, no, 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 conmigo... Pero tú tenías tanta confianza. Yo no tenía ninguna, pero vamos, es que igual que ella... Imaginaos, tengo que poner una demanda, o sea, pongo una demanda sobre ese tema, que es una cosa que ya lo veréis, es muy seria. No, 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 ya se quedaba pasando, pero lo está volviendo a sacar. Entonces, lo vuelvo a la pregunta. Te lo pregunto, ¿eh? Persona que vuelva a sacar ese tema, que está judicializado, que la demanda ha sido admitida... Pero yo sabía en ese momento que fue un sábado y ya esto fue un lunes, que ya me han metido la denuncia por un segundo. Ahora sí lo sabes, porque te lo estoy diciendo y lo estás volviendo a ver. Pues aluciné, dije... Pero le dijiste, tía, te has excedido... No, me quedé como, sabes, como yo era una reporterilla de tres al cuarto y ella era Belén Esteban. Hombre, yo en ese momento, si en ese momento estábamos hablando que me está en el cuarto... Pero tú tienes carácter, tú no dijiste, oye, mira, mi vida no te meta... Respetaba tantísimo a Belén y me daba... A mí no te has respetado en tu puta vida, ¿qué coño estás...? ¡Guau! ¡Qué bueno! Pero yo que te he respetado toda la vida. La que no me ha respetado, por supuesto, ni tú a mí ni yo a ti. La que no me ha respetado es la que me ha dicho nunca. Hay una cosa clara, ni yo he podido toda mi vida contigo, ni tú has podido... Totalmente. Y además, lo que ha dicho antes María Patiño, le tengo que dar la razón. Si tenía alguna posibilidad de ganarse el respeto de la gente, no se lo está ganando con como le está respondiendo. Ella tiene que tener tablas suficientes para, si a ti te gritan, te dicen algo, que para arriba o para abajo, de responder de otra manera. ¿Has sido conmigo? ¡Se honesta y se leal! ¡Pero has dicho que no! ¡Hombre, pero ahora está diciendo que yo no podía contigo! ¡Te encojo en el siguiente! Ella te ha pedido perdón. Es que yo no puedo contigo porque me has llamado de todo, pero cómo había... Y a mi familia, tú me has escuchado a mí, tú me has escuchado a mí en Sálvame, con todo mi respeto hacia ellos, ante todo. ¿Tú a mí me has dicho hablar de tu madre? ¿Tú me has visto a mí hablar de alguien de tu familia? ¡De mi madre, de mi hija! ¡Tómelo, tómelo! ¿Qué quieres? ¡Que tú te acabas de pedir! Es que se está poniendo... Se ponen a la altura la una de la otra. Vamos, Belén sabemos cómo es y yo no la estoy justificando. Pero hace así en la mesa una, ya va Marta Riesco y lo tiene que repetir, ¿no? Como diciendo, pues yo más chula que tú. Es que es un pulso permanente. Es que se está poniendo feo. ¿Tú has hablado de mi familia? ¿Qué? ¿No he hablado de tu familia? Es que yo... Mira, yo te voy a decir una cosa. A ver, Marta, por favor, mira. Eh, sí, Marta, lo dijiste delante de una cama de Europa. Que nos vamos, que nos vamos. Oiga, perdónenme ustedes, pero vamos a volver, creo. No, que vamos a volver en nada, seguro. ¿Qué te lo dice? Oye, ayudarme, Marta, Belén. Estamos en YouTube. Estamos en... Mira, cómo se descojonan los chicos, ¿eh? Soy marido, yo lo siento, tío. Pero si yo no te digo que no, pero te pido. Y que si me como, coños, venga, hombre. No, oye... Venga, hombre, con un juicio que tengo en una... Con Anabel Pantoja, María. Estamos en directo. Estamos en YouTube. Estamos en directo. Qué torpe, tío. Como si fuera yo una delincuente, vamos. Pues fíjate, María, que se va a dar un regalo. No es para el momento de regalos ni nada. Yo me tengo que ir, lo sabéis. Sí, sí, vete, vete. Escaleto, por qué... Y la fumadora, tío. Sí, lo voy a hacer. Es que se ha ido al baño. Ahora voy a hablar con Marta. Y a los Kikos, que vengan los Kikos a la mesa, que estaban ahí en el sofá. Sí, venga, que nos den un poco la opinión de lo que han visto desde el Chester Hernández. Qué mal organizado, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Sabéis que son los anuncios. Lleváis todo el día cobrando ahí prácticamente sin hacer nada. Están nerviosas las compañeras. Y va a los Kikos y se van. Sí, el único que se suele quedar siempre es Víctor. Y le eche, hace un poquito de trabajo, ¿no? Que nada. No veas la que se ha liado aquí en YouTube y Twitch. ¿Cómo lo has visto tú desde tu Atalaya a Ben Chester? Maravilloso, momento televisivo. Sí. Momento televisivo de la vida. Total, eh. ¿Entiendes a Belén que no le pasé una a Marta? Belén es así. Como le caigas mal, te lo dice a la cara. Y por mucho que venga Marta y diga perdón, 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 perdón. No la soporta y punto. Y se lo ha dicho a la cara y ya está. Muy bien, muy bien por ella. Muy bien también cómo se ha defendido Marta. Bueno, vamos a ver quién matamoro. Ha sido un combate duro. Ha sido un combate duro. Me da la sensación de que no ha acabado, que este ha sido el primer round. El primer asalto, bueno, el primero, segundo y tercer asalto. Sí, efectivamente. Y aprovecho para decirte que además tú tienes experiencia en esto. Antes de que entrase Marta, o justo al principio, he preguntado si a la gente vería a Marta como concursante plausible en Supervivientes. Y en general han dicho que sí. No sé si tú, sabiendo lo que se pasa allí y cómo se pasa allí. Bueno, vamos directamente con Marta, ¿vale? Para no enrollarnos. Ya están con cara a póker. Esperando a conectar con Ten. A mí me gustaría, ¿sabes? No, a mí me gustaría tener mucho esa postura, ¿no? De banalizar todo y yo soy la primera que me río del mundo. Pero claro, aquí hemos empezado mal por una broma que yo he gastado. Ella ha hecho un comentario que no me ha gustado. En fin, estamos en esta situación. Son cosas que pasan. ¿Tú tienes alguna propuesta por parte tuya? ¿Alguna propuesta? Yo, mi propuesta es que yo, como ella dice que tenemos tantas cosas y que yo le caigo todo mal y he hecho tantas cosas, mi propuesta es que me vaya numerando las cosas que ella considera que yo le he hecho y lo hablamos. Yo no tengo nada que decir de lo que me has hecho tú, aparte de lo de ahora, sinceramente. Y decir que te descojonabas de mí todas estas cosas que habéis dicho. Entonces... Bueno, es que no solamente me descojonaba. Yo me descojonaba de situaciones que he vivido contigo, por ejemplo, de Cristina Porta, que para mí hiciste ese ridículo máximo. Claro, a mí, por ejemplo, también hacías el ridículo en muchísimas ocasiones. Y así ha sido, y está la hemeroteca Y, por ejemplo, yo no me reía porque yo era consciente de que había momentos en los que Tú estabas enferma y que estabas haciendo el ridículo No porque lo hacía, sino porque estabas mala Está volviendo a sacar otra vez ese tema, tío Para justificarse ella Porque si dijera, lo está volviendo a sacar Porque es necesario entender Pero es que lo está sacando para Justificarse ella y ya sea de paso Meterle otra vez la pollita de nuevo ¿Cómo quieres que lo llame? 13 años curada, que todas las hacen proceso, cariño Sí, con gente como tú me va a costar Con gente como tú me va a costar De todas maneras, yo sí que te pido, Marta Que como tú sabes lo importante Y lo sabes, y lo has tenido, y yo estoy de acuerdo contigo Gracias En lo importante que es el tema de la salud mental Tanto para el que lo pasó, como el que lo pasa, como el que lo pasará No lo utilicemos en ninguna situación Porque estamos aquí de manera voluntaria, ¿es cierto o no? Por supuestísimo Y te sientes preparada para estar aquí porque nadie te ha obligado Por supuesto Belén exactamente igual, nadie la ha obligado Entonces, las cartas sobre la mesa Cualquier cosa que tú necesites de mí me la pides Pero vamos a dejar ese tema aparte Porque entonces a mí, ¿sabes lo que haces? Me cohibes y me esclavizas ¿Por qué? Porque yo puedo argumentar Y habrá cosas que te diga que no te sientes mal Pero no puedo tener la sensación de que te voy a empeorar ¿Me entiendes? Porque es que entonces yo digo Ostras, insultar no te voy a insultar Pero tú imagínate que tengo algo que no comparto contigo Si yo tengo la sensación de que te vas a ir a tu casa mal Yo tengo la sensación de que soy una mala persona Pues María, te digo que De verdad Pues te lo agradezco que me lo digas Yo ahora mismo llevo, como sabéis, dos años en tratamiento Después de todo lo que os expliqué ayer Solo digo que Vale, otra mentira que desmontamos No hace mucho tiempo Marta Riesco dijo Es que un youtuber por ahí No digo que fuera por mí Es que un youtuber por ahí Ha dicho Y voy a tener que demandar De que yo me estoy medicando Que por qué tomo Que por qué tomo alcohol En las historias de Instagram Si estoy medicada Y yo expliqué Yo expliqué Precisamente yo incluso la defendí Y dije Bueno, no sabemos si bebí alcohol Yo sé que los influencers muchas veces Hacen así Con una brindis O sea Brindan con un champán Con champán o algo Para la foto Y yo soy de los que la cogen El champán La copita de champán El día 1 de enero Para brindar Y luego no me mojo ni los labios Porque lo aborrezco Y a lo mejor me hago la foto con la copa Porque lo aborrezco No puedo ni olerlo O sea Me revuelve el estómago Es algo muy fuerte Muy asqueroso No me gusta Entonces hago así Y ni siquiera me lo paso por los labios ¿Qué quiero decir con esto? Que yo decía Bueno No sabemos qué cantidad de medicación Si es algo excepcional Eh A ver Que son muchas cosas Oye Que yo estoy feliz de estar aquí De la oportunidad que se me ha dado Pero a lo que voy Que decía No Yo es que ahora no estoy tomando Sí Es que se me había ido Que yo no estoy tomando ahora nada Y por ahí han dicho Que yo estoy tomando Yo no he dicho en ningún momento Que me esté medicando Y ahora dice que sí Que llevan más de dos años medicándose A ver en qué quedamos Se supone que tuviste un parón De dejarte de medicar hace poco Pero oye Es que hay momentos también Que una no es de piedra He pasado mucho Y creo que ¿Tú te arrepientes de algunos comentarios Que has dicho? Yo sí Algunos comentarios No de tu sentimiento ¿Crees que te has excedido? En algunos comentarios Dilo que piensas No No Perfecto Bueno pues cada una tiene esa postura Hombre Dijo esto Yo creo que sí Eh Una cosa es que no se arrepienta Y otra cosa es que Eh Ha sido Muy chabacano todo ¿No? Y los insultos Y las descalificaciones Han sobrado Eh Lo más doloroso O sea lo más doloroso No para ti Lo que es imperdonable Fue los comentarios Que hizo respecto a tu entorno ¿No? Eso es imperdonable Sí porque yo con su entorno En la vida me he metido Nunca El hecho de que haya comentado cosas de ti Al revés A mí me puede comentar Que soy la persona que sale en la tele Lo que la dé la gana Porque soy el personaje famoso Pero de dos personas Que son anónimas No Igual que yo no lo he hecho Y tengo todo el respeto hacia ellos Porque sé lo que habrá sufrido su madre Porque lo que sí me creo Es que lo haya pasado mal Marta Yo no Yo no Por supuesto Y su hermano Y es más Cuando yo el otro día la escuché Hablar De cuando va Cuando llega de Málaga Y va su hermano Su padre Su pareja Su madre La pareja de la madre Después de veintitantos o treinta años sin verse De la separación Es verdad Lo comentó Lo comentó la semana pasada Que dijo que valoraba mucho Que se reuniera la familia Con tal de que Que le impresionó mucho Que se reuniera el padre y la madre Después de no sé cuántos años Solo por ella Familia Con las cosas que me has llamado hoy Te has hecho muchísimo daño Y quiero que lo sepas Yo habré hecho daño Y te he pedido perdón Pero es que tú encima estás orgullosa De lo que has dicho Y no te arrepientes Perdona Estamos hablando De lo que yo he hecho en Sálvame Cuando tú sabías Y ahora yo te estoy diciendo ahora Tú dices que no has faltado el respeto A mi madre, a mi padre y a mi hermano Ahora mismo yo tengo un chat con mi familia Yo te he nombrado a tu madre A tu hermano y a tu padre Pero es que la hija duele o no duele Y la mía duele más Pues por eso Es que tú hiciste Y ahora que has hecho tú 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 Y tú misma has hablado de ella ¿En televisión? Claro Te has contado y has hecho muchísimas Pero vamos a ver Pero que soy periodista Perdona Perdona ¿Por qué no tienes los cojones? Ya que has hablado De Ana Rosa Quintana De Chelo Montesinos De todos tus compañeros Poniéndoles verdes ¿Por qué no tienes cojones? No, vas a decir Que he estado judicializado Cojones de hablar De lo que pasó realmente Con Rocío Flores ¿Por qué? Pero es que no sé De qué me estás hablando Hombre, todos los que estamos Creo que si por algo Me he caracterizado yo No es por no tener Lo que tú acabas de decir De hecho, te recuerdo que A esas personas que tú has nombrado Yo tengo una demanda Que van cuatro aplazamientos El siguiente juicio el 20 de junio ¿Vale? No, no, no Te estoy hablando Perdona que no comente nada Pero está súper interesante Y estoy esperando a ver Cuando lleguen algo en claro Comentaros algo Y tienen las redes privadas Las cosas como son Que no tiene por qué Que no tiene por qué Podría tenerla abierta Y no por ello es famosa Hay que decirlo Son los primeros En derecho al corazón Que lo has contado De la manera que has querido Que me parece muy lítido Que tú cuentes tu vida Tan normal Hablar de tu situación Con Antonio David Y con los hijos Y de todas maneras También aviso Para seguir poniendo Cosas sobre la mesa Pero no vas a contestar a eso Aquí las familias Todas nos ven en la tele Como yo tenga que decirle A mis compañeros Cada vez que me digan algo Que mis padres no están Por desgracia Que mis hermanos sufren Es también una manera Muy sucia de pararlos Entonces los padres Están allí Mis padres están de alguna manera arriba Por lo tanto Están arriba Y están a mi lado también Entonces los padres Saben que estamos aquí Somos mayores de edad Dejemos a las familias Dejemos a todos Y estamos tres mujeres Tres mujeres Que vamos abandonadas De ser muy fuertes Y luego nos llamamos Vaya marido Y tú sigues metiendo Los dedos aquí Siempre, siempre Pero es que ella va a seguir Con la pullita puesta Y yo no justifico Lo que le ha dicho Belén Esteban Pero es así Ahora se van a dar cuenta En ni que fuéramos De cómo es Marta Riesco Porque ya os digo Cuando estaba con cualquiera De los compañeros Que está en YouTube Pero tú me dijiste Pero vamos a ver Marta Estamos de buen rollo Vamos media hora hablando Y ahora me vas a sacar Lo que yo dije De verdad ¿Lo tienes anotado En tu agenda mental o qué? Es que vamos a ver Hombre María Es que no se arrepiente Y come coños también Bueno pues te ha dicho Come coños Pero eso es una situación Que contó Kiko Rivera En un de luz Y yo te veo en un pasillo Y no te dije eso Te dije Marta Y sé realista ¿Cómo le preguntas eso? Yo la veo Porque yo con Marta Hablaba en los pasillos Es que no lo sabía Dice que no miente O es mentira Y ella va con Pepe del Real Y le digo Marta Ya tenéis relación Pero una cosa es saludar hoy Es verdad que la pregunta Está un poco Bastante fuera de lugar O sea Tú eres una comecé Hostia tío Es que lo ha contado Kiko Rivera Y es como Tío La verdad que Belén También se las trae Las cosas como son Perdona Belén Es que mi sorpresa viene De que tú me tengas Esta inquina y este odio Solo por lo que te está diciendo La gente de la cadena No, no la gente no Por lo que yo viví contigo En el paso de cebra Vale pues ¿Quieres que hablemos De lo del paso de cebra? No, no, no No quiero hablar de eso Porque si hablo de eso Vamos a brotar Y no quiero brotar otra vez Vale pues entonces No brotemos Vale pues entonces ¿Me puedes decir que el tema tocamos? Que tú quieras Pero yo de lo del paso de cebra Creo que con la enganchada Que hemos tenido Ella ha aceptado Que lo dijo en un momento Donde tenía una copa de más Donde estaba No, no, no Que coño iba a tener una copa de más Si sabía de la tele Declaraciones que dije Donde nombré Que no tenía que nombrar Eso es verdad Que yo me acuerdo Que lo dijo perfectamente Y se arrepiente de eso Y le he pedido disculpas Y le he pedido disculpas Otra cosa Vale bueno pues perdóname Y Marta te agradezco Que me va a costar más Ahora mismo Escucha Entiéndeme Respétame Y ayer tuviste la entrevista ¿Qué es lo que no te crees de Marta? Que mucha gente me ha dicho María Mira Yo no me entero Mira yo Hay cosas Que no Que no Que es una crack Que no Que yo creo Y lo vuelvo a repetir Creo que ella Se enamora Como yo lo veo De una persona Equivocada para ella Yo no he vivido esa relación Para ella Pero La responsabilidad de Marta Vamos a dejar al pájaro Efectivamente A mí una persona Que pienso igualmente Que él también se ha enamorado De una persona equivocada Que eran tóxicos El uno para el otro Porque estaban En puntos distintos Personalidades muy distintas Y ya está Se puede manipular No es que uno Sea mejor que otro Sino que Momentos distintos Una persona Marta También muy compleja Antonio Dalí También tendrá lo suyo Seguramente En fin Pero a mí no me entra en mi cabeza Que puede ser Pero yo no lo entiendo así Que a mí me manipule tanto Perdóname Marta Perdónate Porque mira Yo cuando Mira Tengo un ejemplo Que se me quedó otro día Cuando tú cuentas Cuando entra Olga Por teléfono Que está rocido Y a ti te hace salir la cadena Mi programa Sálvame A mí Yo muchas veces Marta Y no quiero comparar Una productora Con otra Que Dios me libre Pero yo muchas veces Y ahí está mi compañero Kiko Hernández Y Matamoros Que estaban a mi lado siempre Y mira que en paz descanse Que está en el cielo Yo he cogido muchas veces El bolso y me he ido Tú saliste Marta Y perdona que te lo diga Porque te dio la gana No porque te obligara Cuando acabe Porque a mí mi productora Me dice O Kiko Hernández Y Matamoros lo sabe ¿Cuántas veces he cogido yo El bolso y me he ido? 200 Mi punto de vista Mi punto de vista Que te metiste con el que querías Vale pero puedo responder ahora Y me dejas un par de segundos Te voy a dejar tranquilamente ¿Por qué te crees que he denunciado? Porque te echaron improcedidamente ¿Has dicho? ¿Pero qué crees que? O sea yo ahora mismo No puedo hablar del juicio Pero me voy a sentar Y os lo prometo A cero euros explicando todo Marta, María y Belén Todo el mundo que nos está viendo Empieza la happy hour Happy hour De siete a ocho Vale esto es una estrategia De audiencia ¿Vale? Es la mejor hora La última hora es la que mejor suele ir En audiencia Y lo hacen para tener más rating En tele Ojalá cuando todos salgan Nos podamos sentar Y os digan Mira esto es lo que presentan mis abogados Para que veáis Que no lleváis razón En lo que estáis diciendo Que debería estar prohibido Sinceramente Yo creo que esta práctica Igual lo hace Vamos a ver Vamos a ver plus Vamos a ver más O sea Espejo público Espejo público más O yo no me acuerdo Como se llama De verdad Esta práctica Debería estar prohibida Tú no puedes decir Termina este programa Empieza la happy hour Y sigue como si no hubiera pasado nada Es decir El mismo escenario Las mismas personas No cambian de tema Siguen hablando de lo mismo Para mí esta práctica Debería estar A no ser que haya Algún cambio sustancial Debería estar cambiado Digo yo ¿No? Pero no está hablando Hablando de que tú Participabas activamente La estoy entendiendo A muchas gracias Claro Si lo explico perfectamente Una pregunta Perdóname que te interrumpa ¿Por qué tú el día Que está Rocío Entra Olga Y estás tú en plató ¿Por qué no dices No salvo? ¿Tú crees que no lo dije? Bueno y porque dicen Lo saben ¿Y por qué no dices Están mintiendo? ¿Quién? Olga y Rocío Flores Sabían que Estaba Que estaban mintiendo Ellas sabían perfectamente Que Porque tú Que le llamas Y le dices Lo que quieres A cada persona Porque tienes Según tu garra Que hay veces Que es garra Y otras cosas Y otras veces Me parece que es falta de educación Las dos a veces Y yo también a veces Y yo me voy a meter Porque no nos enfademos Otra vez las tres ¿Por qué no coges tú Y dices Olga Moreno Rocío Flores Están mintiendo a toda España Pero un momento Voy a contestar primero A lo de la obligación Muchas gracias ¿Me puedes contestar? ¿Por qué no dices que mienten? Porque estaba totalmente Es que no sabía ni qué pensar Estaba sola En un plato como ya he narrado Donde estaba entrando Una mujer que había hablado Conmigo ya Estaba Rocío llorando Estaba toda una situación Que yo estaba totalmente Desbordada Y de repente En vez de Como ella dice Yo he hablado con mis directores Me he pirado Y no me ha pasado nada Pues en ese momento A mí me ha pasado otra situación Que no puedo relatar Basada en pruebas Y en muchas cosas Donde os daréis cuenta Son pruebas como las de la manga tuyo Olga Digo perdona Pues mira si queréis Hablamos de esto también No es que vamos a hablar Porque ahí mientes ¿En qué? Mientes absolutamente Guau Ahí va el lío El as de la manga Gente que no tiene la prueba El as de la manga es una prueba ¿Dónde está la prueba? A ti te obligaban Es que me estoy sacando Una cosa Me siento un poco atacada Porque estoy como papá Paso a paso Marta me gustaría que contaras Lo que te ha preguntado Belén Vale Que lo ibas a contestar Gracias ¿Por qué saliste a plató? Vale Me encantaría dar muchísimos más detalles De los que te estoy dando Evidentemente hay un juicio Que se celebrará el 20 de junio Si al final se celebra Por despide y procedente Por más cosas Y yo si te digo que no Fui voluntariamente Es porque no fui voluntariamente Vale Y me perdón ¿Me puedes decir Ya que te has echado al barro Ya has hablado de todo el mundo Sí ¿Me podrías decir la persona Si puedes Que te obligas a salir? Está puesto en la demanda ¿Y no me lo puedes decir? No Pero yo no tengo ningún problema En enseñarte Si me dan permiso mis abogados A ti de que leas ciertas cosas No tengo ningún problema En que lo hagas ¿Y por qué aguantaste tanto tiempo? Porque no quería perder el trabajo Porque amaba mi trabajo Y sabía que ¿Y por qué te pones a posar En un falso robado Mintiendo a los espectadores Cuando sabías que te estabas pasando personaje Y podías también perder tu trabajo Ganando además mucha pasta En el molar En el molar con la cara Le falta que tú cuentas No tengo un duro Me quedo sin un duro Ayer tenía memoria selectiva No sé si os disteis cuenta De lo que le interesaba Se acordaba De lo que no No aquello para eso Pero ahora de repente Si lo tiene ahí Ahora si lo tiene Ayer no lo tenía Ayer que iba sin móvil Y hoy de repente tiene el móvil ¿O cómo va? Vale pues ahora cuando Marta no de verdad De verdad Tú prefiero que me digas No prefiero que me digas Es dímelo Claro pero escuchadme Me podéis dar un tiempo Para que yo veas Todo lo que Yo te creo Si me lo dices de palabra Yo te creo Es que no recuerdo 10.000 euros Pues creo que menos Menos de 10.000 euros Bastante menos Pues si es menos Que sepa que probablemente Te has planteado que te haya engañado Espérate que le voy a preguntar A mi madre Que están viendo el programa Vale esa portada Por 10.000 euros Me extraña ¿La madre sabe las cuentas de ella? Hombre yo entiendo Yo entiendo Que con 12 años Pues si le cuente Estas cosas a tu madre ¿No? De mamá Ha ido al kiosco Y me he gastado Y me ha sobrado Yo que sé 50 céntimos Me lo quedo Te lo doy Pero tío Que con 36 35 34 pelotes Estés contándole Todo a tu madre Con pelos y señales De cuánto has cobrado Por una exclusiva Que innecesario ¿No? ¿Tú te has planteado Que te ha podido Le engañar En el dinero Con el plazo del tiempo Ahora sí Ahora sí Claro Ahora sí Ahora te ha engañado Marta Martita Ahora te ha engañado Mandando mensajes Con otras personas Claro me ha podido Me ha podido engañar Por supuesto Mira mi madre me ha contestado Para ti fueron 9.000 Que sí que sí Que yo lo A mí me da mucho pudor No se ha visto Se ha visto el teléfono Da igual Mañana la llamo Se ha visto el teléfono Ya la has liado No fue directamente Con la revista Semana Es broma No fue directamente Con la revista Semana La revista pone el fotógrafo Fue directamente Con la revista Semana Bien No hay declaraciones Marta ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Te puedo hacerle una pregunta? Sí Tú que no dudo Que amas tu trabajo Porque yo lo sé Yo sé porque te he visto Y sé que te gusta Y lo disfrutas Tú crees que siendo periodista Ya que alardeas De que eres periodista Los demás no tenemos carrera No tenemos el graduado Hombre Se lo tiene guardadito Se lo tiene guardadito Belén y Cheva No es algo No perdóname Me dejas acabar Tú crees que una periodista Puede auxiliar de clínica Pero no lo acabé Porque conocía Y mecanografía Eso es muy importante Y taquigrafía Ah, eso no lo sabía Tú crees que una periodista Como eras tú Con tu puesto de trabajo Que soy todavía Bueno, que eres, perdona Que eres Puedes engañar A un país como es España Cobrando por debajo Tú crees que eso Y perdóname Lo hace una buena periodista Te voy a explicar Engañar a la gente ¿Sabes que no engañé? ¿Sabes que ese día me sentí Y dije que había sido un pasado? ¿Lo recordáis? Dijiste, no quiero contar la verdad Pero no quiero mentir Ella no mintió Los tengo Y si nos seguimos conociendo Lo veréis Más defectos de los que hemos visto Vamos a conocer Pues sí ¡Qué buena! Ahora la has soltado tú En María Ahora no te quejes Muchos defectos creo Pero también tengo virtudes Y una de las virtudes es esa Que no miento Pues a mí me pasa lo mismo Pues qué bien De verdad Pues nos llevaremos bien Ah, qué bien María Tú no mientes, de verdad Qué alegría, eh Si no me lo dices No me lo creo Tú no mientes, hombre No, por favor Por favor Los carteles Tú lo viste Tú lo viste Tú viste cómo ha pegado A los carteles Antonio David ¿Tú crees? Yo pienso que sí O sea, yo sé que ¿Quién es la persona Que más daño te ha hecho? De la profesión Hablo tanto Vamos a mezclar los dos programas De Sálvame Que tú digas Jolín, esto es Por ejemplo Para Belén Aquello fue imperdonable Para ti que es imperdonable No, no es Belén Para mí Los 45 minutos de Jorge Javier Insultándome y amenazándome Sin duda Pues eso Fíjate que yo estoy Me conmemoria Es verdad que dijo Marta Arrisco Será la persona Que desnuda Antonio David Y nos ayuda a conocerlo Sí Dijo Hace un frío O sea, dijo Omedia C Yo de verdad No me creo La mitad de las cosas que dice Recuerdo en la época Que antes de entrar en YouTube Ni nada Tenía a todos los youtubers Atemorizados Y me avisaban Otros compañeros No, no vas allá Que ya no me hablo Con algunos de ellos No, que no vayas A hablar de ella Y yo decía Que no de qué Yo no estoy imputando delitos Yo no me estoy metiendo Con ella No estoy faltando a nada Es una persona Que ha salido en televisión Ya hablando De su vida privada Aunque ella dijera Que era una excepción Ya ahí Ella estaba vendiendo su vida Digo yo Para hablar lo que quiera de ella Con respeto Y con Al final nada Minutado Lo tiene todo minutado Yo creo que sí Para mí La persona que más daño me hizo Sí Y por supuesto Seguidamente La gente de mi productora Que obviamente me despidió Ya entenderéis eso De por qué Pero hablabas también De Joaquín Prat Y de Alessandro Por supuesto Y después por ejemplo Yo cuando tengo una persona Enfrente Por ejemplo Otro programa Me puede lógicamente Molestar determinados comentarios Pero a mí lo que realmente me duele Siempre me ha dolido Es lo que me hace mi gente Por supuesto Yo cuando estoy en un programa Yo por ejemplo aquí Dentro de que veo situaciones incómodas Me siento valorada y protegida Toda la razón Yo me siento Si a mí me falta la confianza O algún compañero O algún director Yo te prometo Marta Que a mí me ves destruida Como yo estaba En tratamiento Para ti realmente el daño Que te ha provocado Ha sido tu propia productora Para mí A quien hago responsables Absolutamente Por supuesto O sea quiero decir Han pasado cosas Como expliqué ayer Y creo que Si tuvieseis que poner Por ejemplo Antonio David Productora Sálvame ¿Cómo pondrías el escalón? Antonio David ¿El primero? Antonio David ¿Segundo? Mi productora Tercero Vosotros Nosotros Y de nosotros El peor Jorge has dicho Otra clasificación Segundo Belén Tú Oh Yo sé Y fíjate si lo tengo claro Que todo lo que he contado Sobre ti se ha cumplido Y a nivel profesional He sido un 10 Con tu historia Y con Antonio David No en toda Dime algo que haya fallado Los carteles Dijiste que mentía En la información ¡Bum! Dije eso Sí porque lo tengo también Si queréis No lo vamos a tratar Lo tengo preparado Todo preparado Y yo también Y tengo por cierto Las declaraciones donde cuentas Que me llamo María Patiño ¿Me llamo tu abogado o no? No Tú dices me llamo María Patiño Sí pero me llamo tu abogado o no Tú dices me llamo María Patiño El abogado se llama Para castigar Pero María Patiño María Patiño es abogado María Patiño es abogado No María Patiño es abogado No María Patiño tiene un abogado Y entonces claro Vende mucho más Me llamo María Patiño Que me llamo un abogado de María Patiño Mi pregunta es Mira cuando te llamo el abogado Perdona Perdona Y cuando te llamo el abogado No vamos después a ver eso No no es que quiero preguntárselo Oye perdona una cosa Es que me estoy viendo como un poco nerviosa Porque veo como las dos En contra mía Pa 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 Y necesito Como un poquito de poco a poco Porque siento que estoy como en un juicio En vez de estar aquí Trabajando Entrar todos compañeros Pero ahora Está trabajando Está contratada ya Claro Mi pregunta es la siguiente Marta Cuando te llamo el abogado de María Patiño Hace bien Hace bien Hace bien Porque lo que hacía falta Que estuviera desbloqueada Ella escribiéndole Y luego encima Que diga que es al revés Que él me acosa O cualquier cosa Yo ya ni me fío Es que todavía no Porque está aparte De aquí vosotros Perdona ¿Puedo ir al baño? No es que me quede ir Es que no me puedo aguantar A ver Tú eres muy sincera Y eres muy clara Y no tienes pelos en la lengua Que además ha quedado Un programa gastronómico maravilloso De comida y degustación Tal cual No sé de quién es este agua Le estáis quitando el puesto a Guiñano Si Jorge Javier Es la peor persona Que te ha tratado Porque cada vez que Jorge y yo Íbamos por los pasillos Nos hablaba Un día hablamos hasta con tu madre Muy bueno En ese momento Dices Jorge Es la peor persona Que me encontró en mi vida Me ha destrozado la vida ¿Por qué? Cuando se ven estas imágenes Del monólogo de Jorge Javier De los 45 minutos Pasan una serie de cosas Que ya no le vuelvo a ver Por los pasillos Porque yo no vuelvo a estar ahí En los pasillos A raíz de ese día Anteriormente a ese día A pesar de que me haya Escrito artículos riéndose de mí Y burlándose y todo esto Me sentía indefensa Contra una persona Que es Jorge Javier Yo al final solo era una reportera Y evidentemente si él me hablaba Yo no sabía ni cómo actuar Porque era Es Jorge Javier Me está insultando Se está riendo de mí ¿Te prohibían desde tu productora Meterte con Jorge Javier Yo esto entiendo Que son cosas del código ético Me refiero De cualquier código ético De empresa Esos son directrices privadas De una empresa Es como si yo trabajara En Mercadona Y me dicen Nosotros Cuando se nos pone Un producto malo Lo regalamos Yo que sé Pero esto no A gente pobre Pero esto no se suele decir ¿Vale? O lo tiramos a la basura Pero permitimos Que lo cojan los pobres Por ejemplo Estoy poniendo un ejemplo A lo mejor un poco absurdo Pero que sé Que son cosas Que pasan y funcionan Pero claro Yo no puedo ir luego A algún medio de comunicación Y decir No, si yo he trabajado En Mercadona Ya me despidieron Pero bueno Esto es judicializado con ellos Y nada Que a mí me obligaban A esto y a lo otro De verdad Es que eso son cosas privadas Chucky y Marta Metiendo la pata Dos robados Sí Y solamente cobras uno El del molar ¿Por qué el resto no lo cobras? ¿Qué explicación te da Antonio David? Tú considero que no eres tonta Y que lógicamente reclamarías ese dinero He hecho dos Como os dije El tercero yo no me consta De haber ni hecho Ni tal Y de esos dos Solo he cobrado uno El segundo Nunca me dio mi parte O sea que te ha robado Pues no me dio mi parte Mi madre te contestará esa pregunta Porque de vez en cuando me lo recuerdo Pero te ha robado un dinero Y tú no le has dicho Dónde está mi dinero Dónde está parte de mi dinero No Es que no No lo he hecho Ahí creo que mientes Gracias por darle la oportunidad Siguen soltando Que ya está contratada Estoy acostumbrada Qué lastimita ya Pobre Te pregunté ¿Qué te parece Antonio David? Y tú me dijiste Fatal, fatal, fatal Sí ¿Cómo le consta? Lo dije fatal así Pero no fatal, fatal Me dije fatal Y lo dije ¿Para qué diréis? ¿Ahora qué opinas de él? Pues peor Se ha quedado corta tu hija Está ocultando cosas del pájaro Pues mira Mi hija No la conocéis totalmente Pero la conoceréis Mi hija es bastante prudente De acuerdo Es bastante prudente Oh madre mía Madre mía Prudente Si no llega a ser prudente Entonces ¿De qué estaríamos hablando? Si va Si va Cuesta abajo Y sin freno Y sin cinturón Y sin casco Y sin nada Madre mía Entonces yo creo que todo eso Ella quiere controlarse Y no decir todo Todo, todo, todo Claro Pero que tampoco creo yo Que en este momento Sea necesario ¿Sabes? Ayer hubo un momento En el que se rompe Tu hija Porque casi se compara Con cierta parte del relato De Rocío Carrasco Sí Guau Sí, porque ella sabe que Lo hemos pasado muy mal Peor me imagino Aunque lo disimulaba Porque claro Estaba enamorada ciega De amor Es la palabra Y creo que ahora A partir de hace unos meses Se ha dado cuenta De ese error De enamorarse De esa persona equivocada Como ha dicho La compañera Belén Se enamoró De una persona Totalmente equivocada Que eso alguna vez Nos ha podido pasar Es verdad que nunca A lo mejor Públicamente Guau, guau, guau La madre La madre de Marta Resco Eso alguna vez Nos ha podido pasar Guau, guau Esa pollita A lo mejor va para el padre Sonas conocidas Y que ella también En ese momento Trabajaba en televisión Entonces eso es lo peor Que le ha pasado Lo que le ha pasado Lo decíamos Lo que María Patiño Ha reconocido Que ha acertado Pues nosotros como familia Acertábamos todos Muy bueno tío Tienen un código ético Detrás de Marta Resco Rápido Antonio David Le ha robado dinero A tu hija Porque no le ha pagado Un posado Bueno Ya sabes Ha hecho Mucho dinero Como padres Como permitís Que tu hija Código ético La cadena de enfrente ¿Estáis viendo eso? Os lo voy a poner Un poquito mejor ¿Estáis viendo eso? Código ético De la cadena de enfrente Claro Te lo ocultaría Que pagara todo Al ser Pues mira Yo se lo decía Quiero la verdad Yo se lo decía Otra vez que falta respeto Al ser ¿No? Y a lo del pájaro Bueno Lo puedo tomar un poco así Pero lo del ser Tío Es algo Que cuando lo escuché Por primera vez Digo bueno A ver Viniendo Rocío Carrasco Casi casi Es adular Pero hombre Está feo ¿No? Está un poco feo Yo se lo decía Yo se lo decía Yo se lo decía Yo le decía Pero bueno Marta ¿Tú eres tonta o qué? Pero no me escuchaba Marta no estaba Para escuchar Es que no escuchaba a nadie O sea es que es algo O sea no voy a entrar En lo que es Es una Una enfermedad de adicción O sea el amor Tan enamorada De unas personas tan equivocadas Es una adicción De verdad Yo la veía que no era ella Yo le decía Marta Marta tú no puedes contestar A esta persona Tú no eres Tú eres alegre Feliz Y no me hacía caso Bueno te tengo que mandar Un beso muy fuerte Muchísimas gracias Pero lo que me acaba de decir Es que a ti te dieron la baja Incluso con todo lo que le ha pasado A tu hija Sí Muchísimas Yo soy por ello Y por otras cosas Te doy más Bueno te mando un beso Muy fuerte Gracias mami te quiero Gracias por todo Muchísimas gracias Kiko Compañeros de Kiko Que de verdad Sois muy buenos Muchas gracias Que tenemos que Que peloteo máximo Bueno Le quieres decir Le quiere decir algo a Belén ¿Le quiere decir algo a Belén? Que a mi Belén me encanta Mira Esto es una pista Que peloteo con Belén también ahora Para recuperarla Que le levante Habla Belén María Jesús La entiendo como madre Porque sé lo que las madres sufren Y cuando su hija contó su relato Lo único que me creí Fue el sufrimiento De su ex marido El suyo y el de su padre La entiendo Pero yo necesito un tiempo Todavía Para ver si esto Se va solucionando Pero yo como madre La entiendo a usted Y yo si que la mando un beso A usted María Jesús Pues muchísimas gracias Ha estado bien Ha estado bien Belén Ha estado bien Ha estado bien Ahora tenemos que seguir Porque ahora la que se va a poner seria Soy yo Y porque antes de que mi compañero Javier de Hoyos Cuente Nos metamos de lleno En el tema de los carteles Les tengo que decir algo Oye El fichaje de Javier de Hoyos Yo decía Bueno pero Pero como lo van a tratar Está en platón Y ya lo he visto por ahí Como que Está como en socialité Está como detrás de las cámaras En las oficinas El mismo rollo Para darle un poco El rollete a socialité ¿No? Importante Algo importante Les quiero decir la verdad Yo todavía estoy a la espera De sentencia A mi mi profesión No es que me fascine Es que he dado la vida por ella Y no voy a permitir Que nadie Nadie Juegue Ni con mi honor Ni con mi dinero Ni con mi profesión Vamos a explicar En la medida que yo pueda Porque yo no voy a Lo va a explicar Javier de Hoyos Porque estoy pendiente De una sentencia judicial La otra parte Si quiere que siga hablando Pero si que quiero explicar Algo muy importante Para que ustedes sepan En que situación me encuentro Y no se A lo que me voy a tener que enfrentar Yo gracias a Dios Tengo dinero Lícito Soy solvente He ganado Dinero A costa de mi Que lo que va por Antonio David Trabajo Y si tengo que seguir trabajando 50 años más Si la vida me lo permite Lo voy a seguir haciendo Pero absolutamente nadie Nadie Va a jugar Con mi reputación Y con mi profesionalidad A la vuelta Javier de Hoyos Le va a poner en contexto Sobre este tema Y yo les voy a decir El tema de los carteles Y yo les voy a decir Algo muy importante Cuando me diga el director Pues será la vuelta Cuando el director manda Vale Lo vamos a A echar hacia adelante Vale Entiendo que será muy interesante También en el mientras Estamos en YouTube Con la cara de Antonio David Poniendo maltratador En la casa de Antonio David En la de Rocío Flores En la tienda de Olga En las inmediaciones del colegio Y es lo curioso de todo esto Que igual hoy Marta Ríosco Nos lo puede aclarar Que en ese momento Marta tenía una relación Con Antonio David Todavía no la conocíamos Estas eran las palabras De Marta Ríosco en ese momento En el programa de Ana Rosa Esta mañana aparecían más de 500 carteles Con la foto de Antonio David Y la palabra maltratador Luego la periodista Apunta a que los carteles Se han encontrado En los alrededores de su casa De la de Rocío Flores En la tienda de Olga Y lo más preocupante De camino al colegio de la pequeña Lola Que recordemos que la hija de Antonio David Tiene 8 años Los propios padres de los compañeros de Lola Son los que han quitado estos carteles Rocío Flores Hacía unos minutos que salía de comisaría Ha interpuesto una denuncia por honor Y por prejuicio Tanto a su padre Antonio David Como al resto de la familia Especialmente a la pequeña Lola Lo curioso de esto Como os he dicho Es que en ese momento Marta Ríosco era pareja de Antonio David Sería normal que si Antonio David Se encuentre estos carteles Le envíe unas fotos a ella Y ella lo cuente Pero no hay más periodistas Que consigan esa información Y más gente que se dé cuenta Ni se vuelva viral en las redes sociales María Patiño en ese momento Da unas declaraciones Que provocan una demanda Por parte de Antonio David Y ya ahora nos tenemos que trasladar Hasta este año Hasta enero Cuando Marta Ríosco Dice primero Que había recibido una llamada De María Patiño Vamos a escucharlo Ah, la meroteca La meroteca Me pidió María Patiño Me llamaron Para declarar en el juicio suyo A favor de María Patiño Vale, en ese momento Ya dice que le llama María Patiño Pero después Marta Ríosco aclara Durante un directo Que hacen sus redes sociales Que no es María Patiño Sino los abogados de María Los que la llaman Simplemente para Me llaman de María Patiño No ha dicho María Patiño La cosa como son Me llaman de María Patiño Como de parte de María Patiño Entiendo Como tal y como he podido saber Que tenían los abogados de María Patiño Era uno Que Marta Ríosco Reconociese Que en ese momento Era pareja de Antonio David Y dos Lo que ella había dicho En Ana Rosa No había ninguna intención De manipulación Así nos lo contaba Marta Ríosco La llamada que ella recibe Por parte de los abogados María Patiño ¿Quién me está llamando? Yo flipando Digo, sí, dime Me dice, soy fulanito Abogado de María Y bueno, te llamo en relación A los cárteres Cante me dice Que quiere saber La versión mía De lo que ocurrió Con los cárteres Me quedo atónita ¿Sabes? Yo que estoy metida Bastante en el mundo legal Que me encanta Obviamente No sé por dónde van los tiros Y nada más Le digo, mira, discúlame Voy a hablar con mis abogados Porque primero No hablo con esta persona Cuelvo a esta persona Educadamente, por supuesto Porque otra cosa Pero yo educada Y nada más Y nada más Y lo que estaba pasando Es lo siguiente María Patiño O su defensa Vamos a poner su defensa ¿Qué pasa? Han visto que yo Y mi expareja Rúbimos hace ya bastante tiempo Que no tenemos ninguna relación Y encima que he dicho hace poco Que nunca me quiso él Y entonces se han hecho Los abogados Han hecho Vamos a llamar a Marta Que ahora mismo está picada Con Antonio David Y muy enfadada Y está decepcionada por ella No le importa Ni le quiere Para ver Si podemos llevarla De testigo A favor nuestra Es decir Es absolutamente mentira Es absolutamente mentira Y es muy grave El dar a entender Marta Riesco Como has dado a entender Que yo quiero que una persona Testifique a mi favor Mintiendo Aprovechándome de una ruptura Es algo muy grave Cuando una persona Se lleva a testificar Es para que cuente Una, la verdad De lo que contaste En el programa Ana Rosa Y dos, porque esa vinculación Sentimental podía favorecerme De cara a la sentencia El tú dar a entender Que mis abogados O yo Se ponen en contacto Contigo Aprovechando una ruptura Porque de manera tendenciosa Puedas cambiar una versión Eso es perjurio Y un testigo Nunca puede mentir Me parece un atrevimiento Por tu parte Estas declaraciones Que diste en más de una ocasión Me parece absolutamente grave Lo que estás diciendo Porque cuando tú llamas A un testigo Y le dices Que tiene que favorecerte Es decir Contar de manera tendenciosa Algo que no corresponde A la realidad La que se mete en un lío Eres tú como testigo Cuando mis abogados Se ponen en contacto contigo Es para que declares Lo que contaste exactamente En el programa de Ana Rosa Y para que a otra pregunta Que se te iba a hacer Este es el follón En el que se ha metido Marta Riesco Por haber ido ahí Ahora le está poniendo La cara colorada Y de poca vergüenza Y eso te digo No doy pie No doy pie A que puedas argumentar Nada parecido Porque yo no soy una tía Ni sucia Ni asquerosa Tú dijiste que yo me había inventado Una información sobre los carteles Por favor Falso 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 Yo lo que dije Es que tú mostraste una foto De tres fotografías Y que no había ninguna foto Mira María Tú dijiste que habías visto Antonio David pegando esos carteles No es verdad Que habías visto la prueba De un vídeo de Antonio David pegando esos carteles No sabes las pruebas que hay Ese día Antonio David estaba conmigo Por eso yo sé que no estaba No estaba grabando carteles Es verdad Tú te dependes De lo que acabamos de ver Y yo te quiero decir Mis abogados te dijeron Que testificases De manera tendenciosa A mi favor Modificando la realidad Contesta He dicho lo que yo pienso Como Marta Ostras tía Ostras tía Ostras tía ¿Tú sabes lo que estás dando a entender? Sí Marta Riesco la periodista ¿Sabes lo que estás dando a entender? Lo que estás dando a entender Es que yo soy una tía sucia Te pregunto Si no hubiese reto con Antonio David Me habían llamado tus abogados Para que yo testificara Efectivamente Porque seguía siendo pareja de ese Entonces tú que dices Que yo he hecho que hay perjurio contra ti Te invito que me demanden No estás entendiendo perjurio Hija mía periodismo El perjurio es lo que comete el decido 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 Porque tú estás diciendo ahí Que las personas que se ponen en contacto contigo Para testificar He dicho Para testificar Para reproducir tu noticia Es flipante el día de hoy Para añadir la vinculación sentimental No tiene nada que ver ¿Quieres que te diga la conversación Que te voy a poner abogado? Ya lo sabéis, ya es tu abogado Marta, ya Ya es tu abogado Yo seré la que seré condenada No Marta Riesco No, Marta Riesco no es la mentirosa ¿Quién es la mentirosa? No seas manipuladora Estoy hablando de ese vídeo Madre mía Yo estoy hablando de ese vídeo De ese vídeo Solo ese vídeo ¿Vale? Pero vamos a ver si la hemeroteca Que pongan el vídeo de María Patiño En su momento ¿Por qué no lo ponen? Porque a lo mejor decía Decía en socialita lo que decía Que Antonio David Ella había visto Que estaba colgando los carteles Y no sé qué No sé cuánto No, os lo digo a los dos ¿Vale? ¿Vale? ¿Sabéis por qué yo no me descojono? Porque mientras hay personas insolventes Que no dan la cara ante la justicia ¿Vale? Yo sí la doy Con el dinero de mi puñetero trabajo ¿De acuerdo? Vale, pues ya está Por favor, sigue ahí Ahora vengo Voy al baño ¿Vale? ¿Quiere verlo? Ahora te mea Dale Yo sobre esta historia Ya está Por favor Eso sí tienes razón Sí, sí Que tienes razón Cuando tú estabas con Laura Matamoros Madre mía Está todo el día callado Y para una vez que habla Que hayas visto La pagan con el pobre No, me puedes escuchar a mí Cuando tiene Marta su historia Me puedes escuchar a mí Cuando Marta tiene su historia Hay que escucharla Y lo entiendo y la comprendo Cuando la tiene Belén Lo entiendo y la comprendo Cuando la tiene Kiko Hernández Y cuando la tengo yo ¿Qué pasa? Te hemos escuchado Te comprendo Nos quieren escuchar Te comprendo Ha sacado esto Que estaba moviendo A ver que estaba sintiendo Bueno, o sea Que meta yo Pues cuando tú estés hablando Guau Vaya tensión Que tiene Marta Riesco Se ha metido la boca al lobo Yo ya lo dije Ella misma, eh Tiene lo que ella ha querido Fue ella la que se puso En contacto con Ni que fuéramos Es ella la que se ha puesto En contacto Para que la contraten O yo no sé qué historia Y está teniendo Lo que ella quiere Kiko, basta La que has liado Marta Kiko, basta María, vuelve a tu sitio Quiero escuchar a Marta No ha sido Marta Ahora yo hablo Quiero escuchar a Marta Gracias Lo que tengo que decir Respecto a este tema ¿Sabes en lo que sí Te voy a pedir disculpas en eso? En que no debería haber avisado Al pájaro de mi ex Ahí te pido disculpas Porque con todo lo que me ha hecho Soy una pedazo de gilipollas De avisar al pájaro de mi ex Que me ha llamado tu abogado Y desde aquí Te pido disculpas De verdad, María Mírame Me puedes mirar, por favor Te pido disculpas Y créeme Ojalá y no lo hubiese hecho Soy una gilipollas Increíble No tenía que haber dicho nada Al pájaro de mi ex Pero es que si en aquel momento Estaba contigo O querías recuperarlo Yo lo entiendo, ¿no? Eso te lo juro Yo creo que cada uno Tiene que ser libre Y ya está Vale, pues ahí Perdóname mi alteramiento Pero cuando las cosas duelen Duelen Ahora hay más historias ¿Cuál es el siguiente tema? El as de la manga Ah, el as de la manga Los kikos podéis sentaros Pero no queremos cruzar Pasar por detrás mía El as de la manga El as de la manga No lo va a aclarar en la vida Creo yo ya Mira que yo me lo podía creer O detrás de mí ¿Puedo decir una cosa? Si me tardo un segundo Lo que la movida Pero no puede ver Bueno, es que quiero decir De verdad lo necesito No, pero es que Que lo necesito, María Tardo 30 segundos La enganchada que he tenido Vergonzosa tanto por mí La primera como con Mata Solo quiero decir Que la gente se coma Lo que le dé la gana Yo lo que estaba Perdona Yo lo que estaba explicando Es una cosa que sucedió Y dije eso Porque es lo que se contó En el programa Que todo el mundo se coma Lo que quiera Coños y pollas Que estéis en vosotros Y la albedrío Fenomenal Que lo tenga en casa Que yo no tengo nada Es que no quería aclarar Porque es que todo Que todo el mundo se coma No Lo que pueda El que pueda El que pueda El que pueda Estaba callado Cállate, cállate Estaba contando el suceso Cállate, Kiko Estaba contando ¿Te quieres callar? Estaba contando el suceso Que vivimos ¿Qué quieres decir exactamente? Pues mal No me dejes Es bisexual ¿Te quieres callar Y dejarme hablar? Vale Que vamos a ver Lo que quiero explicar Es el percance Que yo tuve con ella Que yo la pregunté Que cada uno se coma Los coños que quiera Y las pollas que quiera Que estáis libres Sí, le ha quedado claro Le ha quedado claro ¿Qué es lo que quería decir? ¿Me ha quedado claro? ¿No? Pues muy bien ¿Me había quedado claro? Bueno, ahora los Kikos Los Kikos pendientes a este tema A ver si podéis aportar algo ¿El qué? ¿No perdona? No, porque no me estáis pidiendo Perdón de verdad Vale, pues ya está perdona ¿Estamos todos perdonados? Vale, sí No, bueno No, me le he quedado yo ahí Gracias de historia Vamos con el as de la manga Para ver si lo sacamos ya Porque se van a quejar Nuestros espectadores Que otro día No lo sacamos Entonces la historia Escuchadme El 29 de abril del año 2022 Marta Riesco Suelta la bomba Diciendo que de pronto Ha recibido una llamada De Rocío Carrasco Primero dice que es de Rocío Carrasco Luego aclara que es De Luis Pliego Pero que también formaba parte En esa conversación Rocío Carrasco Y lo que viene a decir es que Le llamó y le dijo Que quería conocerla Concretamente para participar En un hombre A ver qué dice Y que ella fuese a cantar Tenemos pruebas Esto lo dice el 29 de abril Cinco días después Salen unas imágenes Que son las que vamos a ver A continuación Salen a la luz el 4 de mayo Y estas imágenes Lo que probarían Es que Luis Pliego Rocío Carrasco Y Fidel Albiac Estuvieron en un restaurante En San Agustín de Guadalix A ver si las podemos ver Porque en esas imágenes Apreciamos que sí Que estaban juntos Aquí está Este es el momento de la entrada Más o menos en torno A las 2 y media Marta Riesco Dice que la llamada Se produce concretamente Yo ya os dije Que el vídeo que vimos Lo vimos 17 millones de veces Con muy poca gente Me pareció todo Un teatro Increíble Y yo no me lo creo A continuación Y recibe una llamada Aquí estoy viendo A Fidel Albiac Pero ahora vamos a ver Ya a Luis Pliego Recibe una llamada Una llamada que dura Poco más de un minuto Claro Esa llamada Entre Marta Riesco Y Luis Pliego Ya dice que dura un minuto Aquí en las imágenes de seguridad Lo que vemos es que Luis Pliego está hablando Durante un minuto Y luego ya se vuelve al sitio Por lo que pondrían en duda Si Rocío Carrasco y Fidel Estaban al lado En el momento de la llamada Porque aquí no se ve Que estén al lado De Luis Pliego Y aquí es donde viene la duda Marta De las imágenes ¿Cuál es el as de la manga? Para mostrarlo Voy a explicar Lo del as de la manga Que estoy también hasta Total Claro hombre Pero si yo deseando estoy Hablarte Vale Lo que ocurrió Ese día como he dicho Es que me llama Luis Pliego De lecturas Está con Rocío Carrasco En una Muy bien Javi De hoyo Por favor me llama él a mí Le llamas tú a él Porque coge el teléfono Y se va hablando Por lo tanto te llama él Vamos a ver Víctor Que te estoy diciendo Que me llama él Me he visto Esta noche Gracias a las cotillas Víctor Víctor Me gustaría escuchar Vamos a escucharle Luego ya digo todo Por favor Otra vez Primero me llama él En la redacción Estoy con mis compañeras Y no lo puedo coger Luego cuando No sé si él me vuelve a llamar O lo recibo No me acuerdo Porque ha pasado dos años Como comprenderéis El caso que Luis Pliego Está en una comida Y me dice que está Con una persona Al lado A la que yo escucho Porque si no No doy crédito De que es Rocío Carrasco Y entonces me están diciendo Así en plan Que vaya donde están A conocerlos Y tal y cual Entonces pues yo en ese momento Cuelgo el teléfono Que tengo a mi coordinadora Adelante Y le digo a mi coordinadora Digo me acaba de llamar El de lecturas Que está con Rocío Carrasco Y tal En ese momento Recibo Como yo cuelgo Recibo este mensaje De Luis Pliego Que mira Pues leemos Entiendo que te hayas Sentido incómoda Era por un tema musical Tú le dices No, no te preocupes No me siento incómoda De verdad Te lo agradezco igualmente Y él te dice Dan un concierto en Sevilla Homenaje a Rocío Jurado Que pasa que cuando yo digo Que no lo quiero conocer Porque evidentemente Yo estaba como estaba Con el enamoramiento Y tal Pues Luis Pliego Yo pienso que en ese momento Se da cuenta de la llamada Y tal Y dice Entiendo que te hayas Sentido incómoda Era por un tema musical Y yo creo que a lo que Él se refería Era el haber hablado con Rocío Y el haber dicho Aquí lo único que no me cuadra Es que el vídeo que nos acaban de enseñar Luis se levanta de la mesa Y es imposible Te voy a explicar Yo esas imágenes las pedí Es que eso puede ser otra llamada Pero aparte Que a mí esto me parece un show En el restaurante ¿Sabes por qué las pedí? Porque esas imágenes No concuerdan con esa llamada Perdona Si son del mismo día Y a la misma hora Ahora entro yo Ahora entro yo Que me ha costado las tres Por este tema Y además Víctor no entras tú Pero lo importante de esta historia Es que Marta reconoce Lo importante de esta historia Es que Marta reconoce En el día de ayer Que su abogado El abogado de Antonio David Por favor Lo importante que reconoce ayer Marta Es que el abogado de Antonio David Cuando toma consciencia De que esto existe Le dice cuéntalo ¿Por qué? Porque Antonio David sabe Que con esto podía hacer daño Rocío Carrasco Porque a quién se le ocurre Rocío Carrasco Ponerse en contacto Con la novia Del que se supone Que tanto daño La había hecho Entonces el abogado de Antonio David Estaba detrás de esto Que es verdad que ejecuta Pero después estaba la llamada Del abogado Sobre esta llamada Hay tres versiones diferentes Que das tú La primera versión La das en el programa de La Rosa La segunda versión No me digas La primera de hoy Ya son las ocho Ay, ay, ay Vamos a hacer un poco de caso Habitú Es esta, mira La primera He dicho versiones No información La primera información La das en ya hasta las ocho Pero las versiones Hija mía No le pongas eso A mí en tres horas Las versiones Las das Hay Víctor Víctor ahí La noticia La versión es luego Por la mañana Y luego en una Aurelio Banzano te pregunta También en un total En algún sitio que vas Vale, pero son es tuya ¿Cuál es tuyo? Primero ¿En qué? Dime Ni habla Rocío contigo La escucharías de fondo Cuando tú devuelves la llamada A Luis Piego Le devuelves la llamada Él te llama Tú no lo coges Por lo que sea Y tú luego le llamas más tarde Justo a la hora de la comida Él se levanta inmediatamente Y se va Podrías haber oído A lo mejor el ruido de fondo Porque a lo mejor Luis Le haya dicho No, no, no Esto es como lo de Olga ¿No? De mi marido Es mi marido Intentando imitar Un perfecto andaluz Pero bueno Tú dices que Ella lo que quería Es como hacerse ahora Ya que tú estabas Te tenía bloqueado Antonio David Pero qué casualidad Que le pregunta Aurelio Manzano Y tú dices Que estáis otra vez Retomando la relación Que ya no te tiene bloqueado No estoy entendiendo La verdad Perdóname No estoy entendiendo De la misma En el mismo tiempo Para un sitio estás Que no hablas con Antonio David Te tiene bloqueado Mira, pues me estoy formando Las ideas Pero no están ordenadas Bueno, que volvemos en Sevilla Pero que tú habías retomado La relación con Antonio David Pero no estamos hablando De ese videollamada Tú hablabas con Antonio David Y tú dices que no Os prometo que voy a renunciar Pues no, porque ella dice Que la tiene bloqueado Nos vamos ¿A dónde? A ver Antonio David ¿Dónde está? Nos vamos Los chicos se están descojolando No, no Se van a enterar Cuando tengan un drama Necesito una llamada Cuatro minutos No puedes beber Te mueres Pero la hubo o no la hubo Sí, pero ¿Por qué me llamáis mentirosa Durante dos años? Porque tú estás En una llamada Dices Pero en una llamada Dices Que te estuvo hablando No sé cuánto tiempo La otra Podéis salir de medio De las cámaras Y luego de repente No existe eso De verdad Parece el nuevo ¿Eh? Kiko María Salid de las cámaras No hay agua Te muero de ese Que quiere agua No la deis ni agua Que es una mentirosa No le deis ni agua Ahí sí No, sí le da agua Gracias De nada Hay gente que propone Que la próxima velada Del año de Ibai Y mañana lo mismo Te lo digo también Pues mira Que vayan pasando Y tú en el ring Pues hago boxeo ¿En serio? Sí Oye Kiko Que Marta hace boxeo Que os podéis hacer ahí Una pelguilla Sí, nos podemos dar de hostia Ya total Es lo único que falta Oye me ha encantado Y lo siento un montón Sé que estamos muy zafios Hablando de muchas pollas Sí Sí, efectivamente Eso es hambre Pero es así Hablando de hambre No quiero que seas específica Pero ¿Pasasas hambre últimamente Marta? No Nada de hambre Estoy O sea Nada de hambre La verdad Me he vuelto un poquillo Estamos en publi Estamos en publi Pero estamos en YouTube Lo sé Lo sé Pero recordad que no lo vea en la tele Aunque no nos ven Porque Kiko Matamos Está justo en el medio Con lo cual Que está muy bien Pero Es el nuevo tío ¿A quién? Vuelve a pasar Vuelve a pasar Vale Por si no lo habíais visto Marta dice que no pasa nada de hambre ¿Por qué? Porque Bueno Tienes juguetes Aparte de que tengo juguetes Yo también ¿Cuál es? Me interesa muchísimo El Satisfyer Es verdad Esto me No flipáis ¿Todo el Satisfyer de hombre? Así hay Claro Hombre claro Que es como un conito Y tú 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 ¿Ah sí? Pero tengo más Tengo otro que es como una turmix Que da vueltas Y luego tengo otro que succiona Tengo muchos ¿Es verdad que cuando las chicas Utilizáis o probáis el Satisfyer Luego os cuesta más con un chico? Sí Cierto Pero porque ¿Y por qué? O sea ¿Qué tiene el Satisfyer Que no puede hacerte un chico Sin ser tampoco muy específica? Pues mira Es un corazoncito Que te succiona el clítoris Y lo puedes poner a diferentes potencias Entonces ¿Qué pasa? Que tú imagínate el plan Os recuerdo Que a pesar de que estamos en YouTube Es verdad Hay restricciones Hay unas normas Es verdad Perdón Perdón No pasa nada Yo creo que después Mejor que las dejemos para Después de tres horas Hablando de todo lo que han hablado De De PES De C Yo creo que ya Eso es lo de menos En fin Para la playa Bueno Pues vamos al tema peleas Que también está muy bien Es otro de mis temas favoritos O sea que Marta Vitor Vas a dormir como un bebé Después de tanta Descarga No pues te voy a decir una cosa Estoy sorprendida De lo bien que me va Está yendo la terapia Porque no estoy saltando realmente O sea La Marta de hace dos años Estaría Sí, sí Se nota Está súper controlada La verdad Están haciendo una terapia Por favor Que me pase el número Están haciendo una terapia Que le va estupenda Menos mal que le va bien Si le fuera mal Yo no sé cómo hubiera saltado Con Belén Esteban Y compañía Y con María Ah, qué bueno Enhorabuena Sí, así estoy Eh, Víctor Pide que 10 años Por eso te digo que Lo tuyo me pareció muy raro Y lo mío no se pudo mezclar Porque uno me daba medicación Y otro no Pero a mí me mandaron las dos cosas Y me dijeron que no Y además también me dijeron Lo mismo Que no hubiese redes Y yo me estuve sin trabajar Durante una No podía ver ni la televisión Ni redes Bueno, mi gente Dos horitas Me vais a tener Todas las tardes Es que como haya cosas interesantes Voy a tener que hacer Prácticamente dos horitas De estreno No, hombre, de pie tampoco Que yo no me acuerdo ya del baile Venga, que sí Además, Kiko Perdón, Víctor Te va a hacer los coros Venga, yo te hago los coros Venga, yo te hago los coros Queda un minuto para hacer los coros Corre, ponte aquí, venga Vamos, no tengas miedo No Pero se me olvidó Cómo era el baile Sí, el baile era así Como no tengas miedo No, o sea, está ganando Se lo está ganando Ahora no va No va a ser capaz Víctor Sandoval De darle caña, ¿no? ¿O sí? Dos y tres No tengas miedo No, no tengas miedo No, solo es un juego No tengas miedo No, no tengas miedo No, apaga el fuego Bravo Son los coros El próximo día Fíjate la mejor, Víctor No, no, es que son los coros Si, a ver, a ver Si, es por decir Ay, yo, ven Vamos otro Enseguida volver a salir Pero todos a vuestros puestos Por favor El jueves tengo el concierto de Alaska ¿Ah, sí? No, Sorcotilla Sorcotilla, no Ana Cotilla Pues ayer cuatro horas Cuatro horas Madre mía Los coros en a todo Que no me enteraron Lo llevo aquí todo Estamos dentro ya A todo A ver, el tema No, Víctor Habla solo, Víctor Remata Y remata, por favor Venga No, oye, de verdad Es que mira, así no se puede Perdón, perdón No se puede Como cuando estás en el clase Que no te quieres reír Ya, bueno Ha estado trabajando Lleva toda la razón Venga, Víctor A ver, por lo tanto En ese tema ¡Ya basta! Le digo una cosa Víctor, venga ¡David! No, por favor, Víctor Venga, por favor Remata Estoy hablando en serio Venga Ya que a poco Ayer te dije Ah, creo que fue una recreación Y tú no dijiste no Eran imágenes reales Me mentiste en mi cara Sabía que eran imágenes reales ¿Cuánto ahora? No, mañana Que no vengo El cabrano Víctor, Belén Que no, que está hablando Víctor Víctor, ven Ven, cariño Oye, de verdad Os digo una cosa Yo Los niños De tres de la mañana Para dos minutos Anacotillas Venga Por favor Venga, ahí remata ¿Ya has rematado? Ya, ya da igual Víctor, puedes hacer tu resumen En un resumen Ayer me metiste en mi cara Yo encima te digo Te creo Y tú te estarías riendo En tu casa Luego me decía Ese gilipollas Se ha querido todo Ah, sí En todo En todo Es que hablé cuatro horas Yo me lo tragué todo Y luego resulta que nada ¿En qué? En lo que yo dije En lo que yo dije En lo de la llamada Digo Creo que hubo una recreación Bueno, tú me dijiste Una recreación mal hecha ¿No hubo recreación? Si fueron las cámaras del local Sí, cámaras que yo pedí Y que luego no se me dio Pero yo no espero Porque no me dicen No, fueron las cámaras Que quedé como un gilipollas Vale Pero lo intenté Ya lo sé Ya lo sé Pero bueno Pero yo lo intenté Claro Yo voy al cielo de Melilla Yo voy al cielo de Melilla Yo no hablo Víctor Víctor Oye, que estoy contestando No Víctor Oye, también os digo una cosa De verdad Joder, ya basta No es un foto Estamos en un programa de televisión Aunque nadie se lo crea Creo a estas alturas Ya vale Se acabó Se acabó Aunque no puedo responder ahora No, se acabó Has perdido todo el tiempo Saliendo en trato Pero cierran estos dos Que no me van a interrumpir Víctor Sandoval Vamos a ver unas imágenes Y quiero que digas una frase Marta de cada imagen Vamos a ir subiendo las pocas Bueno, y el ángel de manga Lo ha explicado Porque yo todavía no me entero Machista, misógino Y que cree que puede decir de todo Por ser amigo de quién es Una frase más corta Siguiente imagen Siguiente imagen Joaquín Prat Falso, lo va a decir Doble cara Eso es falso Miguel Ángel Nicolás Falso también Falso Siguiente imagen Pepe del Real Más o menos También Decepción Doble rasero ¿Es lo mismo? Sí, bueno Si dice dos palabras Puedes decir cuatro Ah, vale Pepe del Real Doble rasero Pensaba que era mi amigo Hasta que me llegó la carta del despido Ahí me di cuenta que no era mi amigo Hace poco vino a hablarme Y a intentar un poco Pues decirme Oye, que quizás no fuimos justos O yo no fui justo contigo Era una persona que como ha dicho Belén Siempre estaba con él, ¿verdad Belén? Por los pasillos con Pepe Con Pepe y con Miguel Ángel Exacto Y por eso me duele especialmente de Pepe Porque para mí Pepe era mi amigo Y me dejó Jamás me volvió a escribir Ya a Pepe le tengo mucho cariño Siguiente imagen Ya se ha repetido Miguel Ángel Nicolás ¿Qué te playas con Miguel Ángel? Pues es la persona de la que me fie absolutamente en todo Pensaba cuando estábamos hablando de que yo me creía aquí una diva Y que me estáis criticando con razón sobre eso Creo que fue la persona que más minutos de tele me daba Que si la limusina rosa Que si no sé qué Que si no sé cuántos Y cuando empezaron a venir maldadas Y necesitaba su apoyo Pues cuando se apagaron los focos Dejo de volver a hablarme De llamarme Que yo los entiendo Tú no te dabas cuenta De que tú invitabas a mucha gente A cenar Y todo por hacer Subir Que trabajas Ah no Que me creía que iba a decir Tú no te has dado cuenta Que Que Al tú cambiar Al tú Digamos Liar la parda La gente como que se Me creía que iba a decirle eso Como que se echaba para atrás Como que bueno Si parecía de una manera Y ahora otra De otra manera Y tú sabes que Hay compañeros tuyos Que a María y a mí Nos han mentido por defenderte Pero un momento No entiendo lo de las colaboraciones Tú te ibas con amigos O sea Con compañeros de trabajo Que consideraba amigos Que María y yo conocemos Sí Amigos O sea Amigos amigos De María y mío Pero ya está Como ella considera Como Marta Arriesgo considera Que No le han bailado el agua Pues Ya los vende Los vende Pese a que Lo que está contando Belén Seguramente sea verdad Que hubo momentos En los que Algunos de los que Está mencionando Ya sea Joaquín Brat Pepe del Real Miguel Ángel Nicolás La defendían Pese a que De puertas hacia adentro Pese a Con los pasillos Me imagino Pese a que no tenía Por qué hacerlo O sea Era Cuestión de que Si había cosas Que no hacía bien Marta Arriesgo Tenía que aviárselas Un poquito Ella ¿No? Apañársela Y ha mentido por ti Y por Si tú No tengo en duda Lo que me dices Lo que dijiste del lateral Por ejemplo De la bolsa del lateral Es cierto todo lo que contaste Sé con quien estaba cenando Lo sabemos las dos Cuando decís que yo iba contándolo Por todos los pasillos Y que yo me llevaba mal Te aconsejaban De que no estuvieras con él Marta Vale pero que te digo Que cuando yo iba Cuando yo iba diciéndolo Por todos los pasillos Que yo estaba con él Tú misma sabes Que yo cené Con una compañera amiga Que consideraba en ese momento Que me pilló Con la bolsa del lateral Como bien ha relatado Que eso es cierto Que vio Antonio Daviza El día siguiente Con esa bolsa Y yo le negué a ella Me inventé una relación Porque no quería decirle a ella Que consideraba mi amiga ¿Por qué no las hacía caso No tiene que entrar Porque estaba ciega No hice caso a mi madre Una última imagen Y entra Escaleto Escaleto puedes ir entrando Última imagen Ana Rosa Quintana La persona a la que más he admirado La persona por la que quise Dedicarme a la televisión Y la persona que siento Que ojalá me hubiese Dado más que algún consejo Me hubiese ayudado Y no me hubiese despedido ¿Solo? Pues todavía queda Un sobre por abril Es decir Que volverá a nuestras vidas Escaleto Marta tenemos un detalle Para ti Por favor Me encanta este hombre Las cosas que hace Eres tú Una muñeca en miniatura Ah me encanta Que ha hecho un artista fallero Maravilloso Que ahora no recuerdo su nombre Estamos viendo ahora mismo Unas imágenes de él De cómo trabaja Por favor Me parece lo más ¿Y mi muñeca? Tú también la tienes La tienes tú La tienes Lidia Tú la tienes ¿Lo ves? Gracias Queríamos que lo tuviera Él es maravilloso Ya le estamos viendo Oye qué detalle Esco más gracias Figuras con un montón De gente famosa Escaleto Bueno habrá ¿China tiene muñecos para todos? Gracias Ahora el etiqueto Y tengo otra cosa más que decir El que nos ha llamado Una cadena de alimentación Podría ser Pero no Es incluso mejor Antes he hecho una encuesta En tuits Con esta pregunta ¿Os gustaría que Marta Riesco Fuera a algunos araos A liarla pardísima? Vale pues El resultado ha sido Sí Sería muy féril ¿A te refieres? Claro claro Exactamente El resultado ha sido Sí Sería feliz Sin nombrar a Borja Prado Con un 61% De los resultados Oh vaya pullita Sin nombrar a Borja Prado Ni nada Le dice María Patiño Entonces Con este resultado Vamos a empezar a mirar Ya a qué será Te mandamos esta semana Marta Y ahí levantamos Que pase lo que tenga que pasar Está contratada Está claro Quiere hacer de reportera Y lo está haciendo Ni que fuéramos ¿No? Yo creo que es su sueño ¿Eh? Su sueño Es hacerse famosa Y hacer reportaje En un programa Como Sálvame Oye Cada uno tiene el techo Que tiene Y yo de verdad Si eso es lo que ella aspira Perfecto No lo digo como algo En serio Que no es ironía ¿Eh? En serio ¿Te parece? ¿Te apetece? Me apetece mucho Pues adiós Y gracias a Oscar Y a Adrián No gracias Yo reportero Y me gustaría Si Víctor Me encantaría Me encantaría No es como un Oscar ¿No? Se lo quiero dedicar A mis haters Que no Que es buenísimo No pero bueno En serio Muchas gracias Por todo Ojalá me conozcáis Y que ahora mismo Sobre todo me odia No te odio Yo no tengo odio Tú también tienes Madre mía Desde aquí Que tengamos una relación buena Dentro de todo Y que estoy agradecida A pesar de todo De la oportunidad Que me han dado Lo que me consola Es que tu madre me quiere Cariño Pues sí Y la mando un beso Y mi madre me regañará Seguramente por la broca Bueno pues nada Fichaje confirmado Ah claro Pero bueno Vamos a ver ¿Me puedes decir Cuál es el as? Porque todavía no me he enterado Oh Pero Víctor ¿Te crees que te lo vas a decir? No hay as ninguno Pero que yo Me la he tragado doblada ¿Puedo responder ahora? Sí Vale No me quiero que se esplaye Ya por favor Ya está Pruebas El as son pruebas Cuando yo pensé Que tenía un as Yo al as que me refería Obviamente era la conversación De Luis Pliego Donde El que es mentira La conversación con Luis Pliego Lo que tú dijiste Lo que tú explicaste Eso no hay ningún as Eso no hay ningún as Tío Mañana Mañana Campañeros Por favor Víctor Mañana Mañana estaremos aquí Disfruten de toda la comida Que ustedes quieran Lamentable O sea Que el as La conversación que ha tenido Posterior O sea Ese mismo día Un rato después Perdona si se ha sentido mal No sé qué Eso es el as Gracias por estar ahí Gracias Gracias Grande María Qué programa Bueno Víctor se va un poco Diciendo Hostia Con la cantidad de horas Que me he tragado De youtuber Para nada ¿No? Bueno mi gente Pues nada Gracias a los que habéis Estado viéndome Con este tostón No tostón No ha estado interesante Hoy ha estado Mucho mejor que ayer La verdad Y nada Nos vemos en el siguiente Vídeo estreno Nos vemos mañana Oye Si mañana está igual de interesante Pues me pongo toda la tarde Aquí en el canal principal Sobre esta hora Mi gente Un saludo Like No se olvide Campanita Chao No se olvide